... Si en el Museo del Prado un señor va armado a robar las meninas... ...la policía le van a decir no te las lleves... ...y si el señor dispara, el policía dispara. Y si muere alguien, es mala suerte y todo el mundo lo entiende. Con los elefantes, no. A mí lo que más me gustaría es poder conservar estos parques sin armas... ...educando a la gente, diciendo no matéis animales... ...y que la gente lo respetara, eso es imposible. En un sitio como Garamba, eso lo podemos proteger bajo el fuego de las armas. El Parque Nacional de Garamba es uno de los últimos lugares salvajes y libres de África. Desde el cielo, esta inmensa extensión de sabana es de una belleza impresionante. 12.500 kilómetros cuadrados dirigidos por un biólogo español, Luis Arranz. Volar en sí yo creo que es bonito, pero volar en Garamba es mucho más bonito. No es tanto el hecho de volar como el hecho de ver lo que estás protegiendo. Cuando vuelas y ves los grupos de elefantes, los búfalos, los leones, entonces te das cuenta que me hace la pena. Y aparte del hecho de que yo creo que volar sobre un grupo de elefantes es de las cosas mejor que puede haber en la vida. Sin embargo, bajo la aparente calma de Garamba, desde el aire, se esconde una dura y desconocida guerra por la conservación de la naturaleza. El Parque Nacional de Garamba se encuentra al noreste de la República Democrática del Congo. Está considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Su superficie es inmensa, casi la misma que Burundi o el Principado de Asturias. Bueno, Garamba es, primero es una especie de desafío. Quiero decir, yo Garamba cuando era pequeño había oído hablar del Parque de Garamba. De hecho, el libro este de Tintín en el Congo está basado en el Parque de Garamba, con los rinocerontes, las jirafas, entonces era como un parque mítico. Aquí viven las últimas jirafas congoleñas y es uno de los pocos lugares del mundo que todavía alberga grandes manadas de búfalos, elefantes y antílopes. Yo creo que lo que hace a Garamba un poco distinto es que tiene un poco de todo. Toda la zona sur es bosque, que es bosque casi virgen, y luego tiene sabana muy abierta, muy ondulada, con algunos árboles de salchichón y luego muchísima agua. Solo ya pasar por Garamba es especial. Luis no es un novato en África. Su experiencia en la gestión de otros parques le ha enseñado a lidiar con numerosas dificultades. Yo tenía claro, yo creo que desde pequeño, que quería ser biólogo y llamar biólogo de campo. Entonces yo estuve de la carrera y en España en aquella época estaba difícil trabajar en el campo. Entonces otro y yo quisimos irnos a África. Pasamos, cruzamos el desierto en un dos caballos, el coche en algún momento, sitio entre Argelia y Níger, se murió y llegamos como pudimos a Guinea Ecuatorial. Y ahí empezó su carrera en la conservación de la naturaleza. Después de un breve periodo en Sudamérica, localizando zonas de interés natural para su protección, Luis volvió a África. En 1992 creó el Parque de Montealén, el primero de Guinea Ecuatorial. Allí trabajó durante ocho años y medio hasta que recibió la llamada del Parque de Sakuma en Echad. Hasta ahora Sakuma había sido su destino más complicado. Sakuma era muy lejos, la logística era complicada, estábamos a 800 kilómetros de la capital y Garamba era todavía mucho más difícil. Yo pensé que no quería, pero al final me encontré en Garamba. Garamba se ha convertido en el mayor desafío de su carrera. Garamba yo creo que está situado en el sitio peor para tener un parque nacional. Garamba ha afectado las guerras de Congo, que no han sido pocas, las de Uganda, las de Sudán, y a pesar de todo sigue existiendo. Yo creo que esto ha sido gracias a la gente que nunca ha abandonado Garamba. Siempre ha habido gente aquí dispuesta a seguir luchando por el parque. El objetivo más importante de Luis es la conservación de la fauna del parque. El principal problema de Garamba es el furtivismo. La gente va al parque no porque necesite el parque, sino va a matar. Y la mayoría de las veces va a matar elefantes, dejan el elefante, cogen los colmillos y se van a venderlos. Entonces no es por hambre, no es por necesidad, es porque quieren hacer negocio. Entonces a nosotros la prioridad ahora es acabar con el furtivismo en Garamba. Para proteger a los animales, Garamba cuenta con 150 guardas que patrullan noche y día por el territorio. Desde hace meses, los guardas se enfrentan a un peligro que les impide hacer su trabajo. Un peligro que se ha convertido en la mayor preocupación de Luis. Oía que era complicado, pero la verdad es que no me imaginaba que fuera tanto. A nivel de seguridad, yo, hombre, todo el mundo sabe que Congo es un país también difícil, no seguro, pero no sabía que había este problema. Joseph Coni es el líder de la LRA, la Law Resistance Army. Una banda de guerrilleros ugandeses extremadamente peligrosa que ha hecho del parque su guarida. La LRA lleva en la zona de Garamba desde hace más de cinco años. Pero al final del año 2008 empezaron a atacar poblados, empezaron a secuestrar niños, supongo, para intentar hacerse más fuerte. El resultado de sus ataques es aterrador. Dos millones de desplazados, más de 12.000 personas asesinadas, 65.000 niños secuestrados y convertidos en soldados y asesinos. En los últimos meses, la presencia de la LRA se ha intensificado. Patrullar por Garamba significa jugarse la vida. En el parque, durante las patrullas, hemos tenido ataques mortales, ataques realmente sanguinarios. Hemos visto morir a gente y muchos heridos. Luis no puede garantizar la seguridad de su equipo, así que ordena a los guardas que se retiren del parque. Los animales se quedan indefensos ante los furtivos. A Naguero, el centro de operaciones, llegan noticias que sitúan a la guerrilla cada vez más cerca. La LRA necesita provisiones y eso les dirige inevitablemente hacia los núcleos habitados. El 25 de diciembre atacaron Farayi, que es una población que está aquí a 23 kilómetros. Entonces ya sí pensamos que había una posibilidad. Mandamos el avión fuera con los voluntarios y nos preparamos para el ataque. Y el día 2 de enero atacaron nuestra estación. A nosotros hicieron mucho, mucho, mucho daño. Quemaron muchísimo dos aviones, un camión, el almacén con todo el material y mataron 14 personas. Las consecuencias del ataque de la LRA han sido muy duras para Luis y su equipo. Proteger la naturaleza en Garamba significa estar dispuesto a correr un riesgo muy alto, quizá demasiado. Mucha gente se planteó el hecho de si se valía la pena seguir trabajando aquí. Decir, vamos a irnos a esperar a que la situación se tranquilice. Querría decir que cuando volviéramos el parque no existiría. Entonces por eso decidimos quedarnos. Para salvar Garamba solo existe una salida. Enfrentarse a la LRA y expulsarla del parque. Entonces hubo una acción conjunta entre el ejército de Congo, el ejército del Sur de Sudán y sobre todo el ejército de Uganda. Entraron en Garamba para intentar acabar con ello. Durante meses Garamba se convirtió en una zona de operaciones. Los enfrentamientos contra la LRA se sucedieron por todo el parque con resultados desiguales. Lo que consiguieron fue que la LRA que antes era un grupo, se calcula entre 1.500 y 2.000 personas, se convirtiera en muchos grupos con pocas personas. La operación militar logró que la LRA retrocediese al norte del río Garamba. Gracias a ello los guardas pueden volver a patrullar por una zona importante de su territorio. Después del enfrentamiento con la guerrilla, Luis tiene que replantearse sus objetivos. Nuestra prioridad es salvar a Garamba. Entonces para salvar a Garamba hay que hacer una serie de cosas. Ahora mismo si me preguntas qué hay que hacer ahora, pues por supuesto, lo primero que hay que hacer es intentar que la gente nos aproveche de la situación para matar elefantes. Garamba es uno de los pocos lugares de África donde todavía se pueden ver grandes manadas de elefantes. A final de la estación seca se reúnen en grupos de cientos de ejemplares, uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo. Esta imagen queda empequeñecida por el recuerdo de los miles de elefantes que recorrían sus territorios en el pasado. Fueron precisamente esas grandes manadas las que motivaron al rey Leopoldo II de Bélgica a fundar el Parque Nacional de Garamba en 1938. En 1961 vivían en su territorio 70.000 elefantes. En 2008 apenas quedaban 4.000. Los furtivos matan elefantes, cogen marfil y se van. El marfil está subiendo de precio, pero realmente el furtivo que lo mata no se lleva casi nada. Se juega la vida, a veces la pierde, se llevan dos colmillos, no saca nada, saca lo suficiente para poder vivir tres días, volver a comprar munición para venir a matar más. Entonces los que ganan dinero son los intermediarios, me imagino, y la gente en Europa, en Occidente, que los compra. En esta batalla por la conservación, ninguno de los dos bandos sale ganando. Los furtivos no necesitan matar elefante para comer. Los guardas no necesitan matar un furtivo para cobrar. Entonces es por el capricho de unos cuantos en Europa, en Estados Unidos o en Asia que la gente está no solo acabando con los elefantes, sino que la gente está muriendo por eso. Desde que Luis llegó a Garamba en 2008, el número de elefantes se ha mantenido e incluso ha aumentado en algunas zonas. Todas las energías dedicadas a la lucha por su conservación están mereciendo la pena. Una vez expulsada la guerrilla, Luis y su equipo tienen que volver a centrarse en su principal objetivo, la lucha contra el furtivismo. Esa es ahora su prioridad absoluta. Para lograrlo, Luis ha creado un sistema de patrullas que recorre el parque a diario. Al mando está Paul, el jefe de seguridad del parque. Encontramos a Paul Oniango, que era una persona que había trabajado más de 30 años en el servicio de lucha contra los furtivos en Kenia. Paul lleva ahora mismo casi tres años y medio con nosotros. No solamente forma los guardas, sino que los dirige, los controla y los organiza. El trabajo de conservacionista es una vocación. Es diferente a otras profesiones. Nosotros tenemos la obligación de conservar la multitud de especies que existen en Garamba. Desde el aire, Luis realiza vuelos disuasorios todas las mañanas con su avión. Así los furtivos saben que alguien cuida de Garamba, que ya no es tierra de nadie. Yo creo que la presencia en el parque ayuda mucho. Los furtivos tienen miedo, los furtivos saben que se juegan la vida, y los furtivos se lo piensan mucho antes de ir a matar a un animal. Antes existían puestos fijos de vigilancia. Ahora los guardas patrullan en grupo y están siempre en movimiento. Así son un blanco más difícil para la guerrilla y los furtivos. Nosotros organizamos patrullas de 15 personas que están durante 15 o 20 días en el parque. Ahora los guardas tienen que ir mínimo 15 o 20, porque los grupos de furtivos van de 8 o 10, y si hay más furtivos que guardas, sabemos quién va a perder. Un territorio tan grande como el de Garamba no es fácil de proteger. En general tenemos tres o cuatro patrullas, e intentamos mandarlos donde sabemos que están los animales. Para conocer los desplazamientos estacionales de los animales, Luis ha puesto en marcha un estudio dirigido por Marqueta, una bióloga checa. Decidimos marcar unos elefantes. Marcamos un collar, transmisor, vía satélite, entonces podemos saber en cada momento dónde están. En el mapa, los collares emiten señales vía satélite con las posiciones de los elefantes que se registran en los ordenadores de Marqueta. La señal de uno de estos elefantes se ha detenido. Su nombre es Bomoy y lleva 24 horas sin moverse. En el mapa vemos que su posición no varía. En estos casos tenemos que ir y verificar si el elefante se encuentra bien. Quizá haya muerto o exista otro problema. Para asegurarnos tenemos que ir allí. Marqueta tiene que encontrar a Bomoy cuanto antes para saber qué le ha pasado. Paul le aconseja que no salga. El lugar donde se ha parado la señal está controlado por la guerrilla de la LRA. A pesar del riesgo, Marqueta está resuelta a salir. No puedes trabajar en Garamba si estás preocupada por temas de seguridad. Estás aquí y sabes que hay ciertos problemas, pero si te pasas el día preocupada, no puedes hacer este trabajo. Si te gusta lo que haces, no piensas en lo que te puede pasar. Dentro de la estrategia de Luis para rescatar Garamba, sobresale con fuerza un proyecto. Volver a situar el parque en el mapa de los turistas más aventureros. Lo que tenemos que intentar es recuperar a nivel de infraestructuras todo lo que perdimos y empezar a que la gente piense que estamos haciendo una vida normal, que la gente vea que es un parque normal y poder empezar a atraer gente para que vean que el parque, además de LRA, además de rebeldes, además de violaciones, que es lo que se habla cuando se habla de Congo, pues hay elefantes, hay jirafas y hay un parque que vale la pena. Luis tiene que luchar todos los días contra los prejuicios existentes sobre el turismo dentro de las áreas protegidas. Bueno, tanto aquí en Garamba como en otros parques de África hay gente que está un poco contra el turismo, parece que quieren conservar los parques vírgenes. El problema es que eso es muy fácil hacerlo cuando tienes alguien que te da dinero suficiente para gestionar el parque. Si no, es imposible. Entonces a veces hay que elegir entre un parque sin turistas y sin animales o un parque con animales y con turistas. Nosotros hemos elegido por esto último. Para sacar adelante un plan así hay que ser muy práctico. Lo primero era tener una serie de infraestructuras para poder acoger a la gente. Decidimos hacer un hotel, un bungalows con un restaurante. Debido a donde está Garamba, la cosa no fue fácil. La lejanía del parque y el mal estado de las carreteras les ha obligado a elaborar los materiales ellos mismos con los recursos existentes dentro del parque. A pesar de que parecía una empresa imposible, dentro de unos meses el hotel abrirá sus puertas y marcará el inicio de una nueva etapa para Garamba. Ahora la situación de seguridad sabemos que no es la ideal, sabemos que los turistas por ahora no van a ir mucho, pero es importante que empiecen a ir. Y esperamos que si no los próximos años, pero de aquí 5 o 10 años, la situación del país haya cambiado, los turistas puedan venir y los turistas sí quieren venir a parques nuevos. Los turistas ya no se estén cansados de Serengeti o Gorongoro o Kabango, pero sí buscan otras cosas. Y Garamba tiene esas cosas. Cada mañana un equipo de observación recorre el parque para recoger datos sobre los animales. Un equipo de observación es una patrulla que no tiene una misión concreta más allá de intentar dominar una zona y recopilar información, comprobar que los animales están allí y ver cómo se comportan. Esta vez, el equipo de observación termina su recorrido diario con una sorpresa desagradable. Los buitres auguran una mala noticia. Otro episodio de la guerra por la conservación en Garamba. Una víctima más de los furtivos que los guardas no han podido remediar. Una imagen que no debería volver a repetirse. La vida de un animal extinguida solo por el valor de unos pocos kilos de marfil en el mercado negro. Este es el drama de Garamba. Y los guardas no pueden permitirlo. Paul reúne a sus hombres y organiza una patrulla de busca y captura. Si los cazadores furtivos siguen todavía dentro del parque, tienen que detenerlos antes de que vuelvan a actuar. La misión puede resultar peligrosa, así que los guardas deben ir bien preparados. Pero no siempre es fácil. Uno de los principales problemas que tenemos aquí, de los grandes problemas, son las armas y la munición. Por una parte, la necesitamos. Y por otra parte, nadie las quiere financiar. Las necesitamos porque nosotros mandamos los guardas al parque, se van a enfrentar con grupos rebeldes armados, con furtivos armados. Y claro, sin armas no pueden hacer nada. Y por otra parte, parece ser un tema tabú. Nadie le gusta hablar de ello. Yo puedo financiar radio, yo puedo financiar uniformes, yo puedo financiar tiendas, gasoil, coches, avión, pero armas no. Para acabar esta guerra, la guerra de la conservación, necesitamos armas y munición adecuadas. Las pedimos porque ese es nuestro mayor impedimento para luchar contra las bandas armadas de furtivos. Nosotros necesitamos armas por nuestra propia seguridad y para defender el parque de los furtivos. Ellos utilizan también armas. Y las nuestras son viejas. Necesitaríamos reemplazarlas por armas nuevas. A pesar de estas carencias de equipamiento, los guardas tienen que seguir haciendo su trabajo. Marqueta no se olvida de Momoi, el elefante desaparecido. Como la zona donde se encuentra está controlada por la LRA, tiene que intentar localizarlo desde el aire. Es la única manera de minimizar el riesgo. Normalmente es un avión que va a localizar los elefantes y luego va un coche con el veterinario y un grupo de cuatro o cinco personas a dormir el elefante. La señal de Momoi lleva dos días sin moverse. Eso solo puede significar dos cosas, o el collar con el localizador ha dejado de funcionar, o Momoi está muerto. Divisan un grupo de elefantes. Pero es imposible reconocer a Momoi desde esa distancia. Si todavía está vivo, lo más probable es que se haya reunido con esa manada. Tienen que bajar para asegurarse desde el terreno. La patrulla antifurtivos se prepara para salir. Cuanto antes estén en el campo, menos posibilidades tendrán los furtivos de cobrarse una nueva víctima. Han de aprovisionarse bien, tener a punto todo lo necesario para subsistir durante muchos días en medio de la naturaleza más salvaje. En una misión como esta se sabe cuándo se sale, pero no cuándo se va a regresar. Los guardas en principio de las misiones son de 15 días. Si por lo que fuera se alarga, siempre estamos en contacto con radio. O sea, nosotros tenemos una cobertura total en el parque, estamos en contacto con ellos. Si pasará algo, piden refuerzos, mandamos refuerzos, y si necesitan más comida, la mandamos. En los últimos años, estas misiones antifurtivos se han cobrado la vida de muchos guardas. Cruzar el río Dungú significa abandonar la seguridad del poblado de Naguero. Ahora dependen de ellos mismos para defenderse. Encontrar a un grupo de cazadores en un territorio tan grande como el de Garamba es una misión muy complicada. Por eso los guardas necesitan toda la información posible sobre su paradero. En los últimos años, hemos ido creando una red de información en la cual tenemos en cada poblado a alguien que suele informarnos. El responsable de esto es Jean-Paul Udongo, que es el responsable del servicio de inteligencia, del servicio de información, Jean-Paul recorre los núcleos habitados buscando pistas sobre los cazadores. Estamos aquí en los alrededores del Parque Nacional de Garamba. Vamos a visitar el poblado para conseguir algo de información sobre las actividades de los cazadores furtivos. Toda la información que consiga sobre el paradero de los furtivos será clave para el éxito de la patrulla. Si no suele informar cuando hay un grupo armado un poco raro que han venido, entonces nos informan, informan a los guardas y conseguimos muchas veces evitar que maten al elefante. Sin embargo, esta vez no hay suerte. Parece que nadie conoce el paradero de los furtivos. Marqueta se prepara para salir a buscar al elefante desaparecido. Lleva un collar de repuesto por si hay algún problema con el anterior. Para colocarlo necesita la ayuda de Pete Morkel. 40 metros, 50 metros... A ojo, porque llevar un medidor a la sabana no es muy práctico. Lo llamamos a Pete Morkel, que es uno de los mejores veterinarios en África para dormir grandes mamíferos, sobre todo rinocerontes. Es especialista en rinocerontes, había venido ya a Garamba unas cuantas veces a dormir rinocerontes, entonces le llamamos para poner los cinco collares. Tienes que tomar decisiones rápidas. Si te pasas con la presión, el dardo se va muy arriba. Si le das poca, abajo. Ya están listos para salir. La sensación ahora es muy extraña, porque podemos empezar a trabajar en el parque, aunque no de la forma habitual. Tenemos un poco de miedo, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. El parque ha estado lleno de militares y ha habido mucho movimiento de guerrilleros. Así que no sabemos qué es lo que nos espera allí. Marqueta y Pete están entrando en una de las zonas más peligrosas del parque. En ella todavía se encuentran restos de la guerrilla de la LRA. Hay muchos grupos pequeños, pero cada vez menos y cada vez más pequeños, creemos, pero sigue siendo peligroso. Tienen que detenerse a esperar que los guardas aseguren la zona. Marqueta pide permiso a la estación de Naguero para seguir avanzando. Tenemos que poner 80 guardas que fueron a acercar, a dar en torno a los elefantes, de forma a no molestar a los elefantes, pero proteger al grupo de veterinario. O sea, que cada cosa que hacemos es mucho más complicado que en otro parque normal. Desde el aire, el avión de Luis vigila todos los movimientos. Su papel en esta expedición es fundamental. Él les alertará de cualquier posible amenaza de la guerrilla. Siempre por delante del grupo, intentará indicarles la situación exacta de la manada de Bomoy. Mientras tanto, la patrulla antifructivo se adentra en el corazón de Garamba. Después de varias horas de marcha, por fin encuentran una pista. Cuando hay muchos buitres volando, normalmente hay un animal muerto. Puede haber sido natural, puede haber sido por furtivo. Lo guarda, esto lo sabe enseguida. Si ha sido natural, no pasa nada. Si ha sido por furtivos, intenta saber cuántos furtivos han sido, y sobre todo hacia dónde se dirigen. Si se trata de una nueva víctima de los furtivos, puede que todavía se encuentren en la zona. Si los guardas en patrulla ven los signos de furtivismo, es decir, los buitres, o incluso a veces hoy en tiro, es para nosotros importantísimo llegar enseguida. Tienen que acercarse con cuidado para no ser descubiertos. Si los furtivos llegan, se llevan los colmillos y se van, se animan, se animan y dicen, venga, otra vez, otra vez, otra vez. Si los furtivos, aunque no los cojamos, no les dejamos el tiempo de recuperar los colmillos, se van un poco frustrados y se piensan mucho la próxima vez de volver. La patrulla llega al lugar indicado por los buitres. Están devorando el cadáver de un león muerto por causas naturales. No se trata de una nueva víctima de los furtivos. Ha sido una falsa alarma. Paul decide continuar antes de que caiga la noche. Los buitres disponen de apenas unos minutos para devorar los restos del león. Una carroña es un botín codiciado en esta parte del mundo. Con las hienas en escena, los buitres han de conformarse con los restos. El grupo de Marqueta avanza por la inmensa sabana de Garamba. Tienen que entrar y salir lo más rápido posible para minimizar el riesgo de un ataque de la LRA. Desde el suelo resulta casi imposible localizar a Bomoy a pesar de su gran tamaño, así que dependen de Luis. Quedan muy pocas horas de luz. Si no encuentran a Bomoy pronto, van a tener que dar la vuelta porque no pueden acampar en una zona tan insegura. Unos minutos más tarde, Luis divisa una manada de elefantes. Si Bomoy sigue vivo, tiene que estar con ellos. Estefán, Marqueta. Se ponen en marcha en la dirección que les indica Luis. Buscan a Bomoy dentro de la manada. Marqueta lo reconoce. Bomoy está vivo pero no lleva puesto el collar. Lo ha perdido. Tienen que ponerle uno nuevo y no les queda mucho tiempo. Mientras tanto, los guardas continúan su patrulla por el parque. Lo hacen en pequeños grupos. Una avanzadilla investiga el terreno. El resto cubre la retaguardia. ¡Ponsela! ¡Ponsela! El grupo de avanzadilla les alerta de la presencia de furtivos en la zona. Han de ponerse a cubierto y prepararse para el enfrentamiento. La alerta es máxima en la patrulla. Al investigar sobre lo que ocurría hemos descubierto el humo de una fogata junto a una gran arboleda. Parece que han encontrado el campamento de los furtivos. Paul y el resto de mandos se reúnen para discutir el siguiente movimiento. Organizan un despliegue táctico para minimizar el riesgo de la operación. Normalmente, cuando los guardas los encuentran, no se suelen rendir. Suele haber tiroteo y suele morir gente. Cuando cogemos alguno, nosotros los ponemos siempre a disposición de la autoridad de Congo. Nosotros le tomamos declaración y durante 24 horas las tenemos allí y luego enseguida llamamos a la policía o a la autoridad militar, porque muchas veces los furtivos son militares, que se hacen cargo de ellos. Los guardas se acercan sigilosamente a la arboleda donde se esconden los furtivos. En situaciones similares, normalmente planeamos una emboscada durante la tarde. Nos acercamos sin dejar rastros en el suelo y cuando estamos cerca, nos escondemos para realizar una emboscada. Rodean todo el perímetro y esperan las órdenes de Paul. Están tan cerca que ya pueden oler el humo de la fogata. Cualquier movimiento en falso puede tener consecuencias letales. La hoguera todavía está encendida, pero no hay rastro de los furtivos. Vimos el rastro de al menos cuatro personas que probablemente nos han visto acercarnos y han huido antes de que los alcanzáramos. Ahora los furtivos saben que los guardas les están persiguiendo. Las próximas horas son clave porque los cazadores tratarán de abandonar el parque para no ser detenidos. Tienen que encontrar su rastro antes de que se haga de noche o los habrán perdido. Marqueta y Pit cargan el dardo con la sustancia anestésica para dormir a Bomoy. Todo ha de suceder con la mayor rapidez. Se encuentran en el momento más peligroso. Si Pit falla el tiro, Bomoy podría cargar contra ellos. Es imposible detener a un elefante corriendo a 40 kilómetros hora. Pit Morkel se tiene que aproximar como mucho, 40 metros, para poder disparar. Ahora todo está en manos de Pit Morkel. Pit lo ha logrado. Tienen que trabajar rápido porque el calor y el estrés ponen a Bomoy en una situación delicada. Luis les recuerda que tienen que darse prisa. La zona no es segura y en cualquier momento podrían verse obligados a huir. Abandonarlo bajo los efectos de la anestesia supondría su muerte segura. No es bueno que el elefante esté dormido mucho tiempo. Mientras un agente está mojándole continuamente para que no se seque mucho la piel, el resto se le coge muestras de sangre, muestras de pelos, se le pone el collar, se comprueba que se emite y en ese momento se le pone el antídoto. Deben colocar el collar con mucho cuidado para que no se vuelva a perder. Tiene que resistir las altas temperaturas y el duro trato al que lo someterá Bomoy a diario. El nuevo collar emitirá tres señales diarias que trazarán todos sus movimientos. Una valiosa información que quedará registrada en el ordenador de Marqueta. Pit ya ha inyectado el antídoto para que se despierte de la anestesia. El antídoto funciona bastante rápido entonces una vez que el elefante se levanta no se sabe qué puede pasar. Entonces en cuanto Pit dice fuera todo el mundo sale a correr. Bomoy se levantará súbitamente y muy enfurecido. Es hora de volver a casa. ¡Vamos! 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 La patrulla hace horas que ha perdido el rastro de los furtivos. Si no los encuentra antes de que se haga de noche lo más probable es que logren huir del parque. Después de una jornada tan larga empiezan a desmoralizarse han recorrido muchos kilómetros andando y se nota el cansancio. Apenas queda luz y avanzar se hace muy complicado así que Paul decide acampar. Montan el campamento cerca del río. Esperan tener más suerte en la búsqueda de los furtivos al día siguiente. al caer la noche Luis como el resto del equipo se va a dormir a su tienda. después de un día tan largo es necesario un poco de descanso. Sin embargo conciliar el sueño en medio de la naturaleza salvaje resulta complicado. Aquí por la noche viene bastante hay bastante ambiente lo más común son los hipopótamos las ranas nos dan las noches muchas veces cuando sobre todo las primeras lluvias están croando y hay veces que no se puede dormir y luego por la mañana los pajaritos tenemos ambiente a toda suerte. Cuando duermes en una tienda de campaña al lado del río a veces es imposible pegar ojo en toda la noche. La patrulla de Paul desmonta el campamento y se prepara para una nueva jornada. Si no encuentran ningún rastro de los furtivos durante la mañana Paul mandará la patrulla de vuelta a casa. Es su último cartucho antes de aceptar que han huido. Intenta ponerse en contacto con Jean Paul del servicio de inteligencia. Cuando no hay resultados sobre el terreno la clave está en la información que él pueda conseguir. Pero Jean Paul no contesta así que tienen que ponerse en marcha sin ningún indicio que les marque el camino. las próximas horas serán decisivas. En parques como Garamba porque están situados donde están situados en Congo y en la parte de Congo están situados además de lo que la labor es de un parque normal que es conservar los animales estudiarlos tenemos que hacer mucho más. Quiero decir allí prácticamente el estado no existe la sanidad la educación la infraestructura de carreteras no existe entonces no estamos un poco obligados a hacerla. Luis destina parte de sus fondos a ayudar a las poblaciones que viven en los alrededores del parque. Hacemos escuelas y pagamos maestros para los chavales estamos construyendo un hospital hacemos carreteras intentamos que la gente esté contenta por supuesto no podemos cambiar la situación socioeconómica de la zona porque es enorme y no tenemos suficientes medios pero el hecho de que vean que no solo vamos a prohibirles sino que vamos a ayudarle da buenos resultados. Luis está realizando un gran esfuerzo en programas de sensibilización para la gente de Garamba. Los parques en África los crearon los blancos los gestionan los blancos y casi siempre los visitan los blancos entonces ellos lo ven como una cosa que no es suya no es su propiedad nosotros queremos un poco cambiar esa idea esa mentalidad. para potenciar para potenciar este cambio organizan reuniones con los jefes de los poblados en ellas se buscan soluciones a los problemas de convivencia con los animales el objetivo es que comprendan que un elefante vivo vale más que un elefante muerto gracias a estos programas Jean Paul del servicio de inteligencia consigue una mayor colaboración de los habitantes de los alrededores de Garamba hoy Jean Paul visita Gangala Navodio en busca de pistas sobre el paradero de los cazadores furtivos la patrulla de Paul depende de esta información para acabar con éxito su misión con estos programas conseguimos muchas veces que la gente nos ayude hay veces que la gente de alrededor pone una trampa o mata un antilo para comer eso es muy difícil controlarlo pero no les gusta que gente de fuera gente sobre todo de Sudán vengan para matar sus elefantes Jean Paul trata de ganarse la confianza de la gente pero no es fácil que delaten a los cazadores les pregunta por la zona en la que están operando los furtivos nadie contesta les insinúa que está dispuesto a recompensar la información y de repente alguien parece recordar misión cumplida tiene que ponerse en contacto con la patrulla para informarles del paradero de los furtivos la llamada de Jean Paul moviliza a la patrulla los furtivos no están lejos de donde se encuentran ahora mismo Paul envía una avanzadilla para reconocer el terreno el resto se queda en la retaguardia cubriéndoles para minimizar para minimizar el riesgo es muy importante saber a qué se enfrentan tienen que localizar a los furtivos saber su número exacto y qué armas tienen alrededor de las cuatro vimos que salía humo de debajo de los árboles finalmente decidimos investigar a ver exactamente qué es lo que ocurría porque no había ningún otro grupo ni equipo de patrulla nuestro por esa zona la avanzadilla regresa han encontrado a los furtivos esta vez no cabe ninguna duda tienen que pensar muy bien cuál será el próximo movimiento para garantizar el éxito de la misión esta gente está dispuesta a todo si hay un enfrentamiento si se encuentran a los guardas ellos nunca van a huir a no ser que lo vean muy mal o nunca van a rendirse eso nunca entonces van a intentar que los guardas huyan o matar a los guardas para poder seguir trabajando entonces esto es realmente una guerra no es que sea una cosa rara es la guerra es un ejército contra otro un grupo contra otro y cada uno va a intentar defenderse a él mismo y acabar con ello avanzan en silencio muy concentrados muchos guardas han muerto en este tipo de lances y cualquier despiste les puede costar muy caro ahora la experiencia de Paul es clave para que nadie salga herido entonces nos acercamos tácticamente al lugar desde donde venía el fuego y a unos 50 metros de allí oímos a los cazadores furtivos hablando en voz alta parecían haber tenido éxito o como si no les preocupara que lo siguieran como si pensaran que estaban totalmente a salvo todo se decide en unos pocos segundos la diferencia entre el éxito o el fracaso la vida o la muerte ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí nos vamos. Oh Ana, nos vamos. Okey. Pueba anda. ¿Por qué anda sudando? Si, al sudando, cu glucose. ¿Ya está? Ne controles, fuyez. Vienen a buscar marfil Hemos recuperado dos colmillos Un AK-47 Y también un arma de fuego casera Así que se trata de una mezcla De profesionales Y cazadores normales En unas horas Estos cazadores furtivos Serán puestos a disposición de las autoridades Los guardas se juegan la vida Los furtivos se la juegan Los guardas pierden la vida Los furtivos la pierden Entonces lo que es más triste de todo esto Es que al final todo esto sirve Para que alguien tenga una figurita de marfil en su televisión Cada vez que una de estas operaciones tiene éxito Los guardas están enviando un mensaje En Garamba matar animales tiene un precio muy alto Esta operación nos fue bien Tuvo éxito porque ninguno de ellos logró escapar Aunque estaban intentando salir del parque Porque ya no tenían munición Los chicos hicieron un buen trabajo Y vamos a sacarle mucho partido Porque ahora les vamos a interrogar Para conocer todos los detalles de la operación Y del mercado De todo lo que han estado haciendo Esta nueva detención les acerca al objetivo De acabar con el furtivismo en el parque Pero Luis tiene la vista puesta en el largo plazo En la recuperación total de Garamba Aunque ahora mismo haya furtivos Aunque ahora mismo se esté matando animales Yo creo que lo más importante es conseguir Que siga habiendo Que el ecosistema se mantenga intacto Que no se ocupe el parque Que siga habiendo animales Porque después es más fácil Volver a tener Garamba Como hace unos años Después de meses de duro trabajo Luis termina su gran proyecto personal Parecía una empresa imposible Pero el hotel por fin ha abierto sus puertas El mejor hotel del Congo Situado en uno de los parajes naturales Más impresionantes de todo el continente Yo creo que Congo lo tiene todo en África Desde todo el mundo Siempre que ha pensado en África Ha pensado en el Congo Garamba tiene mucho que enseñar Y vamos a intentarlo Paul está organizando nuevas patrullas En los próximos meses Quiere ampliar la zona de seguridad Controlada por los guardas Más allá del río Garamba Marqueta planea colocar cinco collares más Para mejorar su estudio Sobre los desplazamientos de los elefantes El futuro del parque de Garamba Yo quiero ser optimista Estamos en un momento en que Después de 22 años de presencia De grupos armados De rebeldes De guerra De guerrillas Parece ser Parece ser que realmente Quieren alcanzar Echar a esta gente Y puede llegar la paz al parque Nosotros solamente Con tener un poco de tranquilidad Y poder trabajar Ya podríamos hacer muchas cosas La gente podría empezar a venir Y Garamba podría Retomar su nombre Retomar su puesto En los parques nacionales de África Ha sido un año muy duro Para Luis y su equipo Después del ataque De la guerrilla de la LRA Han tenido que reconstruir Los cimientos del parque Y lo han conseguido El hecho de volar Y ver que los hipopótamos Están ahí todavía Y el número más o menos El mismo El hecho de que los búfalos Yo creo que han aumentado El hecho de que es más fácil Ver jirafas El hecho de que siga Habiendo bastantes elefantes El hecho de que veas Que sigue existiendo Te dice que el año Que has pasado aquí mal Ha valido ¡Gracias! 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 Al abrir la puerta de mi casa Como tantas veces A dar un paseo Me encuentro con un olor horrible Un olor tremendo Azufre Y vimos ya todo empapado De chavapote Había gente llorando Gente desesperada Al ver aquello Y eran cosas Fuertísimas El 13 de noviembre de 2002 Un petrolero Con 77.000 toneladas Aparece frente a las costas gallegas Pocos días después Naufraga Se parte en dos Y se hunde Provocando El mayor desastre Medioambiental de Europa Joaquín Rinja Que trabajaba Para la revista Stern Me dijo Lo que se os viene encima Es muy gordo Tenéis que movilizar A mucha gente Porque esto sin manos Sin mucha gente No vais a conseguir Limpiarlo definitivamente Frente a la marea negra Una gran marea blanca De solidaridad y ayuda Une esfuerzos Para retirar de la costa Las oleadas de fuel Que el mar arroja Miles de voluntarios Que trabajan Sin la información Ni la protección Adecuadas No sabíamos Ni si era peligroso Ni si era contaminante No sabíamos nada Pero todos nos tiramos A coger aquellas mantas Que olían a aceite Y era todo muy fuerte Un olor muy fuerte Había gente Gente de mi pueblo Que recogía el chapapote Con las manos Se lo llevaba A la cara No sabíamos nada O sea Es que era una Era una Desinformación Brutal A las Dos, tres horas De estar recogiendo Y trabajando Sentías mareos Sentías náuseas Sentías malestar Sentías dolor de cabeza Estudios recientes Han evidenciado Que los voluntarios Que limpiaron Durante meses El chapapote Del Prestige Aún pueden desarrollar Serias patologías A mí me preocupa Especialmente El benzeno ¿Y por qué el benzeno? Pues porque era Una sustancia Que estaba presente Entre los compuestos Orgánicos volátiles Y que es altamente Cancerígena Incluso a dosis bajas Huellas de chapapote La próxima semana En Documentos TV ¡Gracias por ver! Ya no es que estén cansados De Serengeti O El Gorongoro O Cabango Pero sí buscan otras cosas Y Garamba Tiene esas cosas Cada mañana Un equipo de observación Recorre el parque Para recoger datos Sobre los animales Un equipo de observación Es una patrulla Que no tiene Una misión concreta Más allá de Intentar dominar Una zona Y recopilar información Comprobar que los animales Están allí Y ver Cómo se comportan Esta vez El equipo de observación Termina su recorrido diario Con una sorpresa desagradable Los buitres auguran Una mala noticia Otro episodio De la guerra Por la conservación En Garamba Una víctima más De los furtivos Que los guardas No han podido remediar Una imagen Que no debería Volver a repetirse La vida de un animal Extinguida Solo por el valor De unos pocos kilos De marfil En el mercado negro Este es el drama De Garamba Y los guardas No pueden permitirlo Paul reúne a sus hombres Y organiza una patrulla De busca y captura Si los cazadores furtivos Siguen todavía Dentro del parque Tienen que detenerlos Antes de que vuelvan a actuar La misión puede resultar peligrosa Así que los guardas Deben ir bien preparados Pero no siempre es fácil Uno de los principales problemas Que tenemos aquí De los grandes problemas Son las armas y la munición Por una parte La necesitamos Y por otra parte Nadie las quiere financiar La necesitamos Porque nosotros Mandamos los guardas Al parque Se van a enfrentar Con grupos rebeldes armados Con furtivos armados Y claro Sin armas No pueden hacer nada Y por otra parte Parece ser un tema Tabú Nadie le gusta hablar de ello Yo puedo financiar radio Yo puedo financiar uniforme Yo puedo financiar tiendas Gasoil Coches Avión Pero armas no Para acabar esta guerra La guerra de la conservación Necesitamos armas Y munición adecuadas Las pedimos porque Ese es nuestro mayor impedimento Para luchar contra las bandas armadas De furtivos Nosotros necesitamos armas Por nuestra propia seguridad Y para defender el parque De los furtivos Ellos utilizan también armas Y las nuestras son viejas Necesitaríamos reemplazarlas Por armas nuevas A pesar de estas carencias De equipamiento Los guardas Tienen que seguir Haciendo su trabajo Marqueta no se olvida De Momoi El elefante desaparecido Como la zona donde se encuentra Está controlada por la LRA Tiene que intentar Localizarlo desde el aire Es la única manera De minimizar el riesgo Normalmente es un avión Que va a localizar Los elefantes Y luego va un coche Con el veterinario Y un grupo de 4 o 5 personas A dormir el elefante La señal de Momoi Lleva dos días sin moverse Eso solo puede significar Dos cosas O el collar con el localizador Ha dejado de funcionar O Momoi está muerto Divisan un grupo de elefantes Pero es imposible Reconocer a Momoi Desde esa distancia Si todavía está vivo Lo más probable Es que se haya reunido Con esa manada Tienen que bajar Para asegurarse Desde el terreno La patrulla antifurtivos Se prepara para salir Cuanto antes estén en el campo Menos posibilidades Tendrán los furtivos De cobrarse una nueva víctima Han de aprovisionarse bien Tener a punto Todo lo necesario Para subsistir Durante muchos días En medio de la naturaleza Más salvaje En una misión como esta Se sabe cuándo se sale Pero no cuándo se va a regresar Los guardas en principio Las misiones son de 15 días Si por lo que fuera Se alarga Siempre estamos en contacto Con radio Nosotros tenemos Una cobertura total En el parque Estamos en contacto con ellos Si pasará algo Piden refuerzos Mandamos refuerzos Y si necesitan más comida La mandamos En los últimos años Estas misiones antifurtivos Se han cobrado La vida de muchos guardas Cruzar el río Dungú Significa abandonar La seguridad Del poblado de Naguero Ahora dependen De ellos mismos Para defenderse Encontrar a un grupo De cazadores En un territorio Tan grande Como el de Garamba Es una misión Muy complicada Por eso los guardas Necesitan toda la información Posible sobre su paradero En los últimos años Hemos ido creando Una red de información En los cuales Tenemos En cada poblado Alguien Que suele informarnos El responsable de esto Es Jean Paul Udongo Que es el responsable De servicio de inteligencia O servicio de formación Jean Paul recorre Los núcleos habitados Buscando pistas Sobre los cazadores Estamos aquí En los alrededores Del Parque Nacional De Garamba Vamos a visitar El poblado Para conseguir Algo de información Sobre las actividades De los cazadores furtivos Toda la información Que consiga Sobre el paradero De los furtivos Será clave Para el éxito De la patrulla Si no suele informar Cuando ve un grupo Armado Un poco raro Que han venido Entonces nos informa Informar a los guardas Y conseguimos muchas veces Evitar que maten el elefante Sin embargo Esta vez no hay suerte Parece que nadie conoce El paradero de los furtivos Marqueta se prepara Para salir a buscar Al elefante desaparecido Lleva un collar Lleva un collar de repuesto Por si hay algún problema Con el anterior Para colocarlo Necesita la ayuda De Pete Morkel 40 metros 50 metros A ojo Porque llevar un medidor A la sabana No es muy práctico Lo llamamos a Pete Morkel Que es uno de los Mejores veterinarios En África Para dormir Grandes mamíferos Sobre todo Rhinocerontes Es especialista Rhinocerontes Había venido ya A Garamba Unas cuantas veces A dormir rhinocerontes Entonces le llamamos Para poner los cinco collares Tienes que tomar Decisiones rápidas Si te pasas con la presión El dardo se va muy arriba Si le das poca Abajo Ya están listos Para salir La sensación ahora Es muy extraña Porque podemos empezar A trabajar en el parque Aunque no de la forma habitual Tenemos un poco de miedo Porque no sabemos Lo que nos vamos a encontrar El parque ha estado lleno De militares Y ha habido mucho Movimiento de guerrilleros Así que no sabemos Qué es lo que nos espera allí Marqueta y Pete Están entrando En una de las zonas Más peligrosas del parque En ella todavía Se encuentran restos De la guerrilla De la LRA Hay muchos grupos pequeños Pero cada vez menos Y cada vez más pequeños Creemos Pero sigue siendo peligroso Tienen que detenerse A esperar Que los guardas Aseguren la zona Marqueta pide permiso A la estación de Naguero Para seguir avanzando Tenemos que poner 80 guardas Que fueron Acercar A dar En torno A los elefantes De forma No molestar A los elefantes Pero proteger Al grupo Veterinario Cada cosa Que hacemos Es mucho más complicado Que en otro parque normal Desde el aire El avión de Luis Vigila todos los movimientos Su papel en esta expedición Es fundamental Él Les alertará De cualquier posible Amenaza de la guerrilla Siempre por delante Del grupo Intentará indicarles La situación exacta De la manada de Pomoy Mientras tanto La patrulla Antifuntivo Se adentra En el corazón De Garamba Después de varias horas De marcha Por fin Encuentran Una pista Cuando hay muchos buitres volando Normalmente hay un animal muerto Puede haber sido natural Puede haber sido por furtivo Lo guarda Esto lo sabe enseguida Si ha sido natural No pasa nada Si ha sido por furtivos Intenta saber cuántos furtivos han sido Y sobre todo Hacia dónde se dirigen Si se trata De una nueva víctima De los furtivos Puede que todavía Se encuentren en la zona Si los guardas en patrulla Ven Los signos De furtivismo Es decir Los buitres O incluso A veces oyen tiro Es para nosotros Importantísimo Llegar enseguida Tienen que acercarse Con cuidado Para no ser descubiertos Si los furtivos Llegan Se llevan los colmillos Y se van Se animan Se animan Y dicen Venga otra vez Otra vez Otra vez Si los furtivos Aunque no los cojamos No les dejamos el tiempo De recuperar los colmillos Se van un poco frustrados Y se piensan mucho La próxima vez De volver La patrulla llega Al lugar indicado Por los buitres Están devorando El cadáver De un león muerto Por causas naturales No se trata De una nueva víctima De los furtivos Ha sido una falsa alarma Paul decide continuar Antes de que caiga la noche Los buitres disponen De apenas unos minutos Para devorar Los restos del león Una carroña Es un botín codiciado En esta parte del mundo Con las hienas en escena Los buitres Han de conformarse Con los restos El grupo de Marqueta Avanza por la inmensa Sabana de Garamba Tienen que entrar Y salir Lo más rápido posible Para minimizar El riesgo De un ataque De la LRA Desde el suelo Resulta casi imposible Localizar a Bomoy A pesar de su gran tamaño Así que dependen de Luis Quedan muy pocas horas De luz Si no encuentran a Bomoy Pronto Van a tener que dar la vuelta Porque no pueden acampar En una zona tan insegura Unos minutos más tarde Luis divisa una manada De elefantes Si Bomoy sigue vivo Tiene que estar con ellos Se ponen en marcha En la dirección Que les indica Luis Buscan a Bomoy Dentro de la manada Marqueta lo reconoce Bomoy está vivo Pero no lleva puesto el collar Lo ha perdido Tienen que ponerle uno nuevo Y no les queda mucho tiempo Mientras tanto Los guardas continúan Su patrulla por el parque Lo hacen en pequeños grupos Una avanzadilla Investiga el terreno El resto cubre la retaguardia El grupo de avanzadilla Les alerta de la presencia De furtivos en la zona Han de ponerse a cubierto Y prepararse para el enfrentamiento La alerta es máxima En la patrulla Al investigar sobre lo que ocurría Hemos descubierto el humo De una fogata Junto a una gran arboleda Parece que han encontrado El campamento de los furtivos Paul y el resto de mandos Se reúnen para discutir El siguiente movimiento Organizan un despliegue táctico Para minimizar el riesgo De la operación Normalmente Cuando los guardas Los encuentran No se suelen rendir Suele haber Suele haber Tiroteo Y suele morir gente Cuando cogemos alguno Nosotros Los ponemos siempre A disposición De la autoridad de Congo Nosotros Le tomamos declaración Y durante 24 horas Tenemos allí Y luego enseguida Llamamos a la policía O a la autoridad militar Porque muchas veces Los furtivos son militares Que se hacen cargo de ellos Los guardas Se acercan sigilosamente A la arboleda Donde se esconden Los furtivos En situaciones similares Normalmente Planeamos una emboscada Durante la tarde Nos acercamos Sin dejar rastros En el suelo Y cuando estamos cerca Nos escondemos Para realizar una emboscada Rodean todo el perímetro Y esperan las órdenes de Paul Están tan cerca Que ya pueden oler El humo de la fogata Cualquier movimiento en falso Puede tener consecuencias letales La hoguera todavía Está encendida Pero no hay rastro De los furtivos Vimos el rastro De al menos cuatro personas Que probablemente Nos han visto acercarnos Y han huido Antes de que los alcanzáramos Ahora los furtivos Saben que los guardas Les están persiguiendo Las próximas horas Son clave Porque los cazadores Tratarán de abandonar El parque Para no ser detenidos Tienen que encontrar Su rastro Antes de que se haga de noche O los habrán perdido Marqueta y Pete cargan el dardo Con la sustancia anestésica Para dormir a Bomoy Todo ha de suceder Con la mayor rapidez Se encuentran en el momento Más peligroso Si Pete falla el tiro Bomoy podría cargar Contra ellos Es imposible detener A un elefante Corriendo a 40 kilómetros hora Pete Morkel Se tiene que aproximar Como mucho 40 metros Para poder disparar Ahora todo está En manos de Pete Morkel Pete lo ha logrado Tienen que trabajar rápido Porque el calor y el estrés Ponen a Bomoy En una situación delicada Luis les recuerda Que tienen que darse prisa La zona no es segura Y en cualquier momento Podrían verse obligados a huir Abandonarlo bajo los efectos De la anestesia Supondría su muerte segura No es bueno Que el elefante Esté dormido mucho tiempo Mientras un agente Está mojándole continuamente Para que no se seque mucho la piel El resto Pues se le coge Muestras de sangre Muestras de pelos Se le pone el collar Se comprueba que se emite Y en ese momento Se le pone el antídoto Deben colocar el collar Con mucho cuidado Para que no se vuelva a perder Tiene que resistir Las altas temperaturas Y el duro trato Al que lo someterá Bomoy a diario El nuevo collar Emitirá tres señales diarias Que trazarán Todos sus movimientos Una valiosa información Que quedará registrada En el ordenador de Marqueta Pete ya ha inyectado El antídoto Para que se despierte De la anestesia El antídoto Funciona bastante rápido Entonces una vez Que el elefante Se levanta Claro no se sabe Que puede pasar Entonces en cuanto Pete Dice fuera Todo el mundo sale a correr Bomoy se levantará Súbitamente Y muy enfurecido Es hora de volver a casa La patrulla hace horas Que ha perdido El rastro de los furtivos Si no los encuentra Antes de que se haga de noche Lo más probable Es que logren huir Del parque Después de una jornada Tan larga Empiezan a desmoralizarse Han recorrido Muchos kilómetros Andando Y se nota El cansancio Apenas queda luz Y avanzar Se hace muy complicado Así que Paul decide acampar Montan el campamento Cerca del río Esperan tener más suerte En la búsqueda De los furtivos Al día siguiente Al caer la noche Luis como el resto del equipo Se va a dormir a su tienda Después de un día tan largo Es necesario Un poco de descanso Sin embargo Conciliar el sueño En medio de la naturaleza salvaje Resulta complicado Aquí por la noche Viene bastante Hay bastante ambiente Lo más común Son los hipopótamos Las ranas Nos dan las noches Muchas veces Sobre todo Las primeras lluvias Están croando Y hay veces Que no se puede dormir Y luego por la mañana Los pajaritos Tenemos ambiente A toda suerte Cuando duermes En una tienda de campaña Al lado del río A veces es imposible Pegar ojo En toda la noche La patrulla de la noche La patrulla de Paul Desmonta el campamento Y se prepara Para una nueva jornada Si no encuentran Ningún rastro De los furtivos Durante la mañana Paul mandará La patrulla De vuelta a casa Es su último cartucho Antes de aceptar Que han huido Intenta ponerse en contacto Con Jean Paul Del servicio de inteligencia Cuando no hay resultados Sobre el terreno La clave está en la información Que él pueda conseguir Pero Jean Paul No contesta Así que tienen que ponerse en marcha Sin ningún indicio Que les marque el camino Las próximas horas Serán decisivas En parques como Garamba Porque están situados Donde están situados En Congo Y en la parte de Congo Están situados Además de lo que Las labores de un parque normal Que es conservar Los animales Estudiarlos Tenemos que hacer Mucho más Quiero decir Allí prácticamente El estado no existe La sanidad La educación La infraestructura De carreteras No existe Entonces no estamos Un poco obligados A hacerla Luis destina Parte de sus fondos A ayudar a las poblaciones Que viven en los alrededores Del parque Hacemos escuelas Y pagamos maestros Para los chavales Estamos construyendo Un hospital Hacemos carreteras Intentamos que la gente Este contenta Por supuesto No podemos cambiar La situación socioeconómica De la zona Porque es enorme Y no tenemos suficiente En medio Pero el hecho de que vean Que no solo vamos a prohibirles Sino que vamos a ayudarle Da buenos resultados Luis está realizando Un gran esfuerzo En programas de sensibilización Para la gente de Garamba Los parques en África Los crearon los blancos Los gestionan los blancos Y casi siempre Los visitan los blancos Entonces ellos lo ven Como una cosa Que no es suya No es su propiedad Nosotros queremos Un poco cambiar Esa idea Esa mentalidad Para potenciar este cambio Organizan reuniones Con los jefes De los poblados En ellas se buscan Soluciones a los problemas De convivencia Con los animales El objetivo es que Comprendan que un elefante vivo Vale más que un elefante muerto Gracias a estos programas Jean Paul Del servicio de inteligencia Consigue una mayor colaboración De los habitantes De los alrededores de Garamba Hoy Jean Paul Visita Gangala Navodio En busca de pistas Sobre el paradero De los cazadores furtivos La patrulla de Paul Depende de esta información Para acabar con éxito Su misión Con estos programas Conseguimos muchas veces Que la gente nos ayude Es decir Hay veces que la gente De alrededor Pues pone una trampa O mata un antilo Para comer Eso es muy difícil Controlarlo Pero no les gusta Que gente de fuera Gente sobre todo de Sudán Vengan para matar Sus elefantes Jean Paul trata De ganarse la confianza De la gente Pero no es fácil Que delaten a los cazadores Les pregunta Por la zona En la que están operando Los furtivos Nadie contesta Les insinúa Que está dispuesto A recompensar la información Y de repente Alguien parece recordar Misión cumplida Tiene que ponerse En contacto Con la patrulla Para informarles Del paradero De los furtivos La llamada de Jean Paul Moviliza a la patrulla Los furtivos No están lejos De donde se encuentran Ahora mismo Paul envía una avanzadilla Para reconocer el terreno El resto se queda En la retaguardia Cubriéndoles Para minimizar el riesgo Es muy importante Saber a qué se enfrentan Tienen que localizar A los furtivos Saber su número exacto Y qué armas tienen Alrededor de las cuatro Vimos que salía humo De debajo de los árboles Finalmente Decidimos investigar A ver exactamente Qué es lo que ocurría Porque no había Ningún otro grupo Ni equipo de patrulla Nuestro Por esa zona La avanzadilla regresa Han encontrado Los furtivos Esta vez No cabe ninguna duda Tienen que pensar Muy bien Cuál será El próximo movimiento Para garantizar El éxito De la misión Esta gente está dispuesta A todo Si hay un enfrentamiento Si se encuentran A los guardas Ellos nunca van a huir A no ser que lo vean Muy mal O nunca Si en el Museo del Prado Un señor va armado A robar las meninas La policía La policía Le van a decir No te la lleves Y si el señor dispara El policía dispara Y si muere alguien Es mala suerte Y todo el mundo lo entiende Con los elefantes No A mí lo que más me gustaría A mí lo que más me gustaría Es poder conservar Estos parques Sin armas Educando a la gente Diciendo No matéis animales Y que la gente No respetara Eso es imposible En un sitio como Garamba Solo podemos proteger Bajo el fuego de las armas El Parque Nacional de Garamba Es uno de los últimos lugares salvajes Y libres de África Desde el cielo Esta inmensa extensión de sabana Es de una belleza impresionante 12.500 kilómetros cuadrados Dirigidos por un biólogo español Luis Arrant Volar en sí yo creo que es bonito Pero volar en Garamba Es mucho más bonito No es tanto el hecho de volar Como el hecho de ver Lo que estás protegiendo Cuando vuelas Y ves los grupos de elefantes Los búfalos Los leones Entonces te das cuenta Que me hace la pena Y aparte del hecho De que yo creo que volar Sobre un grupo de elefantes De las cosas mejor Que pueda haber en la vida Sin embargo Bajo la aparente calma De Garamba Desde el aire Se esconde una dura Y desconocida guerra Por la conservación De la naturaleza El Parque Nacional de Garamba Garamba se encuentra Al noreste De la República Democrática Del Congo Está considerado Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO Su superficie es inmensa Casi la misma Que Burundi O el Principado De Asturias Bueno Garamba Primero es una especie De desafío Quiero decir Yo Garamba Cuando era pequeño Había oído hablar Del Parque de Garamba De hecho De hecho El libro este De Tintín En el Congo Está basado Está basado En el Parque de Garamba Con los rinocerontes Las jirafas Entonces era como Un parque mítico Aquí viven Las últimas jirafas Congoleñas Y es uno De los pocos lugares Del mundo Que todavía alberga Grandes manadas De búfalos Elefantes Y antílopes Yo creo que lo que hace A Garamba Un poco distinto Es que tiene Un poco de todo Toda la zona sur Es bosque Que es bosque Casi casi virgen Y luego tiene sabana Muy abierta Muy ondulada Con algunos árboles De salchichón Y luego muchísima agua Solo ya pasar Por Garamba Es especial Luis no es un novato En África Su experiencia En la gestión De otros parques Le ha enseñado A lidiar Con numerosas dificultades Yo tenía claro Yo creo que desde pequeño Que quería ser biólogo Y además biólogo De campo Entonces yo estoy de la carrera Y en España En aquella época Estaba difícil Trabajar en el campo Entonces otro Y yo Quisimos irnos A África Pasamos Cruzamos el desierto En un dos caballos El coche En algún momento Sitio entre Argelia y Níger Se murió Y llegamos como pudimos A Guinea Ecuatorial Y ahí empezó su carrera En la conservación De la naturaleza Después de un breve periodo En Sudamérica Localizando zonas De interés natural Para su protección Luis volvió a África En 1992 Creó el parque De Monte Alén El primero De Guinea Ecuatorial Allí trabajó Durante ocho años Y medio Hasta que recibió La llamada Del parque De Sakuma En el chat Hasta ahora Sakuma Había sido su destino Más complicado Sakuma Sakuma Era muy lejos La logística Era complicada Estábamos a 800 kilómetros De la capital Y Garamba Era todavía Mucho más difícil Yo pensé que no quería Pero al final Me encontré en Garamba Garamba Se ha convertido En el mayor desafío De su carrera Garamba Yo creo que está Situado en el sitio Peor Para tener un parque nacional Garamba Ha afectado Las guerras de Congo Que no han sido pocas Las de Uganda Las de Sudán Y a pesar de todo Sigue existiendo Yo creo que esto Ha sido gracias A la gente Que nunca ha abandonado Garamba Siempre ha habido gente Aquí dispuesta A seguir luchando Por el parque El objetivo Más importante De Luis Es la conservación De la fauna Del parque El principal problema De Garamba Es el frutidismo La gente va al parque No porque necesite el parque Sino va a matar Y la mayoría De las veces Va a matar elefantes Dejan el elefante Cogen los colmillos Y se van a venderlos Entonces no es por hambre No es por necesidad Es porque quieren hacer negocio Entonces A nosotros la prioridad Ahora es acabar Con el frutidismo en Garamba Para proteger a los animales Garamba cuenta Con 150 guardas Que patrullan Noche y día Por el territorio Desde hace meses Los guardas Se enfrentan A un peligro Que les impide Hacer su trabajo Un peligro Que se ha convertido En la mayor preocupación De Luis Ya que era complicado Pero la verdad Que no me imaginaba Que fuera tanto A nivel de seguridad Yo Hombre Todo el mundo sabe Que Congo Es un país También difícil Y no seguro Pero no sabía Que había este problema Joseph Coni Es el líder De la LRA La Lord Resistance Army Una banda De guerrilleros Ugandeses Extremadamente peligrosa Que ha hecho Del parque Su guarida La LRA Lleva En la zona De Garamba Desde hace Más de 5 años Pero Al final Del año 2008 Empezaron a atacar Poblados Empezaron a secuestrar Niños Supongo Para intentar Hacerse más fuerte El resultado De sus ataques Es aterrador Dos millones De desplazados Más de 12.000 Personas asesinadas 65.000 Niños secuestrados Y convertidos En soldados Y asesinos En los últimos meses La presencia De la LRA Se ha intensificado Patrullar Por Garamba Significa Jugarse la vida En el parque Durante las patrullas Hemos tenido Ataques mortales Ataques Realmente Sanguinarios Hemos visto Morir a gente Y Muchos heridos Luis Luis no puede garantizar La seguridad De su equipo Así que ordena A los guardas Que se retiren Del parque Los animales Se quedan Indefensos Ante los furtivos A Naguero El centro De operaciones Llegan noticias Que sitúan A la guerrilla Cada vez más cerca La LRA Necesita provisiones Y eso les dirige Inevitablemente Hacia los núcleos Habitados El 25 de diciembre Atacaron Farayi Que es una población Que está aquí A 23 kilómetros Entonces ya sí Pensamos que había Una posibilidad Mandamos el avión Fuera con los voluntarios Y nos preparamos Para el ataque Y el día 2 de enero Atacaron nuestra estación A nosotros Hicieron mucho Mucho daño Quemaron Muchísimo Dos aviones Un camión El almacén Con todo el material Y mataron 14 personas Las consecuencias Del ataque De la LRA Han sido muy duras Para Luis Y su equipo Proteger la naturaleza En Garamba Significa estar dispuesto A correr un riesgo Muy alto Quizá demasiado Mucha gente Se planteó El hecho De si se valía La pena Seguir trabajando aquí Decir Vamos a irnos A esperar A que la situación Se tranquilice Querría decir Que cuando volvieramos El parque no existiría Entonces por eso Decidimos quedarnos Para salvar Garamba Solo existe una salida Enfrentarse a la LRA Y expulsarla del parque Entonces hubo una acción Conjunta Entre el ejército De Congo El ejército De Sudán Y sobre todo El ejército De Uganda Entraron en Garamba Para intentar acabar con ello Durante meses Garamba se convirtió En una zona de operaciones Los enfrentamientos Contra la LRA Se sucedieron Por todo el parque Con resultados desiguales Lo que consiguieron Fue Que la LRA Que antes era un grupo Se calcula Entre 1.500 Y 2.000 personas Se convirtiera En muchos grupos Con pocas personas La operación militar Logró que la LRA Retrocediese Al norte del río Garamba Gracias a ello Los guardas Pueden volver a patrullar Por una zona importante De su territorio Después del enfrentamiento Con la guerrilla Luis tiene que replantearse Sus objetivos Nuestra prioridad Es salvar a Garamba Entonces para salvar a Garamba Hay que hacer una serie de cosas Ahora mismo Si me preguntas ¿Qué hay que hacer ahora? Pues por supuesto Lo primero que hay que hacer Es intentar Que la gente Nos aproveche De la situación Para matar elefantes Garamba es uno De los pocos lugares De África Donde todavía Se pueden ver Grandes manadas De elefantes A final de la estación seca Se reúnen en grupos De cientos de ejemplares Uno de los espectáculos Naturales Más impresionantes Del mundo Esta imagen Queda empequeñecida Por el recuerdo De los miles de elefantes Que recorrían Sus territorios En el pasado Fueron precisamente Esas grandes manadas Las que motivaron Al rey Leopoldo II De Bélgica A fundar el Parque Nacional De Garamba En 1938 En 1961 Vivían en su territorio 70.000 elefantes En 2008 Apenas quedaban 4.000 Los furtivos Matan elefantes Cogen el marfil Y se van El marfil Está subiendo de precio Pero realmente El furtivo que lo mata No se lleva a casi nada Se juega la vida A veces la pierde Se llevan Dos colmillos No saca nada Saca lo suficiente Para poder vivir Tres días Volver a comprar munición Para venir a matar más Entonces los que ganan dinero Son los intermediarios Me imagino Y la gente En Europa En Occidente Que los compra En esta batalla Por la conservación Ninguno de los dos bandos Sale ganando Los furtivos No necesitan Matar elefante Para comer Los guardas No necesitan Matar un furtivo Para cobrar Entonces es Por el capricho De unos cuantos En Europa En Estados Unidos O en Asia Que la gente Está intentando No solo acabando Con los elefantes Sino que la gente Está muriendo Por eso Desde que Luis Llegó a Garamba En 2008 El número de elefantes Se ha mantenido E incluso ha aumentado En algunas zonas Todas las energías Dedicadas a la lucha Por su conservación Están mereciendo la pena Una vez expulsada La guerrilla Luis y su equipo Tienen que volver A centrarse En su principal objetivo La lucha Contra el furtivismo Esa Es ahora Su prioridad absoluta Para lograrlo Luis ha creado Un sistema de patrullas Que recorre El parque A diario Al mando Estapol El jefe De seguridad Del parque Encontramos a Polo Niango Que era una persona Que había trabajado Más de 30 años En el servicio De lucha contra los furtivos En Kenia Pol lleva ahora mismo Casi tres años y medio Con nosotros No solamente forma Los guardas Sino que los dirige Los controla Y los organiza El trabajo De conservacionista Es una vocación Es diferente A otras profesiones Nosotros tenemos La obligación De conservar La multitud De especies Que existen En Garamba Desde el aire Luis realiza Vuelos disuasorios Todas las mañanas Con su avión Así los furtivos Saben que alguien Cuida de Garamba Que ya no es Tierra de nadie Yo creo que La presencia En el parque Ayuda mucho Los furtivos Tienen miedo Los furtivos Saben que se juegan La vida Y los furtivos Se lo piensan mucho Antes de ir a matar A matar un animal Antes existían Puestos fijos De vigilancia Ahora los guardas Patrullan en grupo Y están siempre En movimiento Así son un blanco Más difícil Para la guerrilla Y los furtivos Nosotros organizamos Patrullas De 15 personas Que están durante 15 o 20 días En el parque Ahora los guardas Tienen que ir mínimo 15 o 20 Porque los grupos De furtivos Van de 8 o 10 Y si hay más furtivos Que guardas Sabemos quién va a perder Un territorio Un territorio tan grande Como el de Garamba No es fácil De proteger En general Tenemos 3 o 4 patrullas E intentamos mandarlos Donde sabemos Que están los animales Para conocer Los desplazamientos Estacionales De los animales Luis ha puesto en marcha Un estudio dirigido Por Marqueta Una bióloga checa Decidimos marcar Unos elefantes Marcamos elefantes Un collar Transmisor Vía satélite Entonces podemos saber En cada momento Donde están Los collares Emiten señales Vía satélite Con las posiciones De los elefantes Que se registran En los ordenadores De Marqueta La señal De uno de estos elefantes Se ha detenido Su nombre es Bomoy Y lleva 24 horas Sin moverse En el mapa Vemos que su posición No varía En estos casos Tenemos que ir Y verificar Si el elefante Se encuentra bien Quizá haya muerto O exista otro problema Para asegurarnos Tenemos que ir allí Marqueta tiene que encontrar A Bomoy Cuanto antes Para saber Qué le ha pasado Paul le aconseja Que no salga El lugar donde Se ha parado La señal Está controlado Por la guerrilla De la LRA A pesar del riesgo Marqueta Está resuelta A salir No puedes trabajar En Garamba Si estás preocupada Por temas de seguridad Estás aquí Y sabes que hay ciertos problemas Pero si te pasas El día preocupada No puedes hacer este trabajo Si te gusta Lo que haces No piensas En lo que te puede pasar Dentro de la estrategia De Luis Para rescatar Garamba Sobresale con fuerza Un proyecto Volver a situar El parque En el mapa De los turistas Más aventureros Lo que tenemos que intentar Es recuperar A nivel de infraestructuras Todo lo que perdimos Y empezar A que la gente Piense que estamos Haciendo una vida normal Que la gente vea Que es un parque normal Y si empezamos Y poder empezar A traer gente Para que vean Que el parque Además de LRA Además de rebeldes Y además de violaciones Que es lo que se habla Cuando se habla de Congo Pues hay elefantes Hay jirafas Y hay un parque Que vale la pena Luis tiene que luchar Todos los días Contra los prejuicios existentes Sobre el turismo Dentro de las áreas protegidas Bueno, tanto aquí en Garamba Como en otros parques de África Hay gente que está Un poco contra el turismo Parece que quieren Conservar los parques Vírgenes El problema es que Eso es muy fácil hacerlo Cuando tienes Alguien que te da dinero Suficiente Para gestionar el parque Si no Es imposible Entonces a veces Hay que elegir Entre un parque Sin turistas Y sin animales O un parque Con animales Y con turistas Nosotros hemos elegido Por esto último Para sacar adelante Un plan así Hay que ser muy práctico Lo primero era Tener una serie Infraestructura Para poder acoger A la gente Decidimos hacer un hotel Un bungalows Con un restaurante Debido a Donde está Garamba La cosa no fue fácil La lejanía del parque Y el mal estado De las carreteras Les ha obligado A elaborar Los materiales Ellos mismos Con los recursos Existentes Dentro del parque A pesar de que Parecía una empresa Imposible Dentro de unos meses El hotel abrirá Sus puertas Y marcará El inicio De una nueva etapa Para Garamba Ahora la situación De seguridad Sabemos que no es la ideal Sabemos que los turistas Por ahora No van a ir mucho Pero es importante Que empiecen a ir Y esperamos Que si no Los próximos años Pero de aquí Cinco o diez años La situación del país Haya cambiado Los turistas puedan venir Y los turistas Si quieren venir A parques nuevos Los turistas Una red de información En la cual Tenemos En cada poblado Alguien Que suele informarnos El responsable De esto Es Jean Paul Udongo Que es el responsable Del servicio de inteligencia O servicio de formación Jean Paul Recorre los núcleos Habitados Buscando pistas Sobre los cazadores Estamos aquí En los alrededores Del parque nacional De Garamba Vamos a visitar El poblado Para conseguir Algo de información Sobre las actividades De los cazadores furtivos Toda la información Que consiga Sobre el paradero De los furtivos Será clave Para el éxito De la patrulla Si nos suele informar Cuando hay un grupo Armado Un poco raro Que han venido Entonces nos informa Informa a los guardas Y conseguimos Muchas veces Evitar que maten El elefante Sin embargo Esta vez No hay suerte Parece que nadie Conoce el paradero De los furtivos Marqueta se prepara Para salir a buscar Al elefante desaparecido Lleva un collar De repuesto Por si hay algún problema Con el anterior Para colocarlo Necesita la ayuda De Pete Morkel 40 metros 50 metros A ojo Porque llevar un medidor A la sabana No es muy práctico Lo llamamos a Pete Morkel Que es uno de los Mejores veterinarios En África Para dormir grandes mamíferos Sobre todo Rinocerontes Es especialista Rinocerontes Había venido ya A Garamba Unas cuantas veces A dormir Rinocerontes Entonces le llamamos Para poner los cinco collares Tienes que tomar Decisiones rápidas Si te pasas con la presión El dardo se va muy arriba Si le das poca Abajo Ya están listos Para salir La sensación ahora Es muy extraña Porque podemos empezar A trabajar en el parque Aunque no de la forma habitual Tenemos un poco de miedo Porque no sabemos Lo que nos vamos a encontrar El parque ha estado lleno De militares Y ha habido Mucho movimiento De guerrilleros Así que no sabemos Qué es lo que nos espera Allí Marqueta y Pete Están entrando En una de las zonas Más peligrosas Del parque En ella todavía Se encuentran Restos de la guerrilla De la LRA Hay muchos grupos pequeños Pero cada vez menos Y cada vez más pequeños Creemos Pero sigue siendo peligroso Tienen que detenerse A esperar que los guardas Aseguren la zona Marqueta pide permiso A la estación de Naguero Para seguir avanzando Tenemos que poner 80 guardas Que fueron A acercar A dar en torno A los elefantes De forma No molestar a los elefantes Pero proteger Al grupo veterinario O sea que cada cosa Que hacemos Es mucho más complicado Que en otro parque normal Divisan un grupo De elefantes Pero es imposible Reconocer a Bomoy Desde esa distancia Si todavía está vivo Lo más probable Es que se haya reunido Con esa manada Tienen que bajar Para asegurarse Desde el terreno La patrulla antifurtivos Se prepara para salir Cuanto antes Estén en el campo Menos posibilidades Tendrán los furtivos De cobrarse Una nueva víctima Han de aprovisionarse bien Tener a punto Todo lo necesario Para subsistir Durante muchos días En medio de la naturaleza Más salvaje En una misión Como esta Se sabe cuándo se sale Pero no cuándo Se va a regresar Los guardas En principio Las misiones Son de 15 días Si por lo que fuera Se alarga Siempre estamos En contacto con radio Nosotros tenemos Una cobertura total En el parque Estamos en contacto Con ellos Si pasará algo Piden refuerzos Mandamos refuerzos Y si necesitan Más comida La mandamos En los últimos años Estas misiones antifurtivos Se han cobrado La vida de muchos guardas Cruzar el río Dungú Significa abandonar La seguridad Del poblado de Naguero Ahora dependen De ellos mismos Para defenderse Encontrar a un grupo De cazadores En un territorio Tan grande Como el de Garamba Es una misión Muy complicada Por eso los guardas Necesitan Toda la información Posible sobre su paradero En los últimos años Hemos ido creando Una red de información En la cual Tenemos En cada poblado Alguien Que suele informarnos El responsable De esto Es Jean Paul Para conseguir Para conseguir Algo de información Sobre las actividades De los cazadores Furtivos Toda la información Que consiga Sobre el paradero De los furtivos Será clave Para el éxito De la patrulla Si nos suele informar Si nos suele informar Cuando hay un grupo Armado Un poco raro Que han venido Entonces nos informa Informa a los guardas Y conseguimos Muchas veces Evitar Que maten El elefante Sin embargo Esta vez No hay suerte Parece que nadie Conoce el paradero De los furtivos Marqueta Marqueta Se prepara Para salir A buscar Al elefante Desaparecido A pesar De que parecía Una empresa Imposible Dentro de unos meses El hotel Abrirá sus puertas Y marcará El inicio De una nueva Etapa Para Garamba Ahora la situación De seguridad Sabemos que no es la ideal Sabemos que los turistas Por ahora No van a ir mucho Pero es importante Que empiecen a ir Y esperamos Que si no Los próximos años Pero de aquí Cinco o diez años La situación del país Haya cambiado Los turistas puedan venir Y los turistas Si quieren venir A parques nuevos Los turistas Ya no es que estén cansados De Serengueti O El Gorongoro O Cabango Pero si buscan otras cosas Y Garamba Tiene esas cosas Cada mañana Un equipo de observación Recorre el parque Para recoger datos Sobre los animales Un equipo de observación Es una patrulla Que no tiene una misión concreta Más allá de Intentar dominar una zona Y recopilar información Comprobar que los animales Están allí Y ver cómo se comportan Esta vez El equipo de observación Termina su recorrido diario Con una sorpresa desagradable Los buitres auguran Una mala noticia Otro episodio de la guerra Por la conservación En Garamba Una víctima más De los furtivos Que los guardas No han podido remediar Una imagen Que no debería Volver a repetirse La vida de un animal Extinguida solo por el valor De unos pocos kilos De marfil En el mercado negro Este es el drama De Garamba Y los guardas No pueden permitirlo Paul reúne a sus hombres Y organiza una patrulla De busca y captura Si los cazadores furtivos Siguen todavía dentro del parque Tienen que detenerlos Antes de que vuelvan a actuar La misión puede resultar peligrosa Así que los guardas Deben ir bien preparados Pero no siempre es fácil Uno de los principales problemas Que tenemos aquí De los grandes problemas Es las armas y la munición Por una parte La necesitamos Y por otra parte Nadie las quiere financiar La necesitamos Porque nosotros Mandamos los guardas Al parque Se van a enfrentar Con grupos rebeldes armados Con furtivos armados Y claro Sin armas No pueden hacer nada Y por otra parte Parece ser un tema Tabú Nadie le gusta hablar de ello Yo puedo financiar radio Yo puedo financiar uniforme Yo puedo financiar tiendas Gasoil Coches, avión Pero armas no Se ponen en marcha En la dirección Que les indica Luis Buscan a Pomoy Dentro de la manada Marqueta lo reconoce Pomoy está vivo Pero no lleva puesto el collar Lo ha perdido Tienen que ponerle uno nuevo Y no les queda mucho tiempo Mientras tanto Los guardas continúan Su patrulla por el parque Lo hacen en pequeños grupos Una avanzadilla Investiga el terreno El resto Cubre la retaguardia El grupo de avanzadilla Les alerta de la presencia De furtivos en la zona Han de ponerse a cubierto Y prepararse para el enfrentamiento La alerta es máxima En la patrulla Al investigar sobre lo que ocurría Hemos descubierto el humo De una fogata Junto a una gran arboleda Parece que han encontrado El campamento de los furtivos Paul y el resto de mandos Se reúnen para discutir El siguiente movimiento Organizan un despliegue táctico Para minimizar el riesgo De la operación Normalmente Cuando los guardas Los encuentran No se suelen rendir Suele haber Tiroteo Y suele morir gente Cuando cogemos alguno Nosotros Los ponemos siempre A disposición De la autoridad de Congo Nosotros Le tomamos declaración Y durante 24 horas Tenemos allí Y luego enseguida Llamamos a la policía O a la autoridad militar Porque muchas veces Los furtivos son militares Que se hacen cargo de ellos Los guardas se acercan sigilosamente A la arboleda Donde se esconden Los furtivos En situaciones similares Normalmente Planeamos una emboscada Durante la tarde Nos acercamos Sin dejar rastros En el suelo Y cuando estamos cerca Nos escondemos Para realizar una emboscada Rodean todo el perímetro Y esperan las órdenes De Paul Jean Paul Rudongo Que es el responsable De servicio de inteligencia Servicio de formación Jean Paul recorre Los núcleos habitados Buscando pistas Sobre los cazadores Estamos aquí En los alrededores Del parque nacional De Garamba Vamos a visitar El poblado Para conseguir Algo de información Sobre las actividades De los cazadores furtivos Toda la información Que consiga Sobre el paradero De los furtivos Será clave Para el éxito De la patrulla Si nos suele informar Cuando hay un grupo armado Un poco raro Que han venido Entonces nos informa Informa a los guardas Y conseguimos Muchas veces Evitar que maten El elefante Sin embargo Esta vez no hay suerte Parece que nadie Conoce el paradero De los furtivos Marqueta se prepara Para salir a buscar Al elefante desaparecido Lleva un collar De repuesto Por si hay algún problema Con el anterior Para colocarlo Necesita la ayuda De Pete Morkel 40 metros 50 metros A ojo Porque llevar un medidor A la sabana No es muy práctico Lo llamamos A Pete Morkel Que es uno De los mejores Veterinarios En África Para dormir Grandes mamíferos Sobre todo Rhinocerontes Es especialista Rhinocerontes Había venido ya A Garamba Unas cuantas veces A dormir Rhinocerontes Entonces le llamamos Para poner Los cinco collares Tienes que tomar Decisiones rápidas Si te pasas Con la presión El dardo se va Muy arriba Si le das Poca Abajo Ya están listos Para salir La sensación Ahora Es muy extraña Porque podemos Empezar a trabajar En el parque Aunque no De la forma habitual Tenemos un poco De miedo Porque no sabemos Lo que nos vamos A encontrar El parque Ha estado lleno De militares Y ha habido Mucho movimiento De guerrilleros Así que No sabemos Qué es lo que Nos espera allí Marqueta y Pete Están entrando En una de las zonas Más peligrosas Del parque En ella Todavía se encuentran Restos de la guerrilla De la LRA Hay muchos grupos Pequeños Pero Cada vez menos Y cada vez más pequeños Creemos Pero sigue siendo peligroso Tienen que detenerse A esperar Que los guardas Aseguren la zona Marqueta pide permiso A la estación De Naguero Para seguir avanzando Tenemos que poner 80 guardas Que fueron Acercar A dar entorno A los elefantes De forma No molestar A los elefantes Pero proteger Al grupo Veterinario Cada cosa Que hacemos Tiene que ser Mucho más complicado Que en otro parque normal Desde el aire El avión de Luis Vigila todos los movimientos Su papel en esta Es pensar la información Y de repente Alguien parece recordar Misión cumplida Tiene que ponerse En contacto Con la patrulla Para informarles Del paradero De los furtivos La llamada De Jean Paul Moviliza a la patrulla Los furtivos No están lejos De donde se encuentran Ahora mismo Paul envía Una avanzadilla Para reconocer El terreno El resto Se queda En la retaguardia Cubriéndoles Para minimizar El riesgo Es muy importante Saber a que se enfrentan Tienen que localizar A los furtivos Saber su número Exacto Y que armas Tienen Alrededor de las cuatro Vimos Que salía humo De debajo De los árboles Finalmente Decidimos Investigar A ver exactamente Qué es lo que ocurría Porque No había ningún otro grupo Ni equipo de patrulla Nuestro Por esa zona La avanzadilla Regresa Han encontrado Los furtivos Esta vez No cabe ninguna duda Tienen que pensar Muy bien Cuál será El próximo movimiento Para garantizar El éxito De la misión Esta gente Está dispuesta A todo Si hay un enfrentamiento Si se encuentran A los guardas Ellos nunca van a huir A no ser que lo vean Muy mal O nunca Si en el Museo del Prado Un señor va armado A robar las meninas La policía Le van a decir No te las lleves Y si el señor dispara El policía dispara Y si muere alguien Es mala suerte Y todo el mundo lo entiende Con los elefantes No A mí lo que más me gustaría Es poder conservar Estos parques Sin armas Educando a la gente Diciendo No matéis animales Y que la gente No respetara Eso es imposible En un sitio como Garamba Solo podemos proteger Bajo el fuego de las armas El parque nacional de Garamba Es uno de los últimos lugares salvajes Y libres de África Garamba yo creo que está situado En el sitio peor Para tener un parque nacional Garamba ha afectado Las guerras de Congo Que no han sido pocas Las de Uganda Las de Sudán Y a pesar de todo Sigue existiendo Yo creo que esto ha sido Gracias a la gente Que nunca ha abandonado Garamba Siempre ha habido gente aquí Dispuesta a seguir luchando Por el parque El objetivo más importante de Luis Es la conservación De la fauna del parque El principal problema de Garamba Es el frutidismo La gente va al parque No porque necesite el parque Sino va a matar Y la mayoría de las veces Va a matar elefantes Dejan el elefante Cogen los colmillos Y se van a venderlos Entonces no es por hambre No es por necesidad Es porque quieren hacer negocio Entonces A nosotros la prioridad ahora Es acabar con el furtivismo En Garamba Para proteger a los animales Garamba cuenta con 150 guardas Que patrullan noche y día Por el territorio Desde hace meses Los guardas se enfrentan A un peligro Que les impide hacer su trabajo Un peligro Que se ha convertido En la mayor preocupación de Luis Ya que era complicado Pero la verdad Que no me imaginaba Que fuera tanto A nivel de seguridad Yo, hombre Todo el mundo sabe Que Congo Es un país También difícil Y no seguro Pero no sabía Que había este problema Joseph Coni Es el líder De la LRA La Lord Resistance Army Una banda de guerrilleros Ugandeses Extremadamente peligrosa Que ha hecho del parque Su guarida La LRA lleva En la zona de Garamba Desde hace más de 5 años Pero al final Del año 2008 Empezaron a atacar poblados Empezaron a secuestrar niños Supongo para intentar Hacerse más fuerte El resultado de sus ataques Es aterrador Dos millones de desplazados Más de 12.000 personas asesinadas 65.000 niños secuestrados Y convertidos en soldados Y asesinos En los últimos meses La presencia de la LRA Se ha intensificado Patrullar por Garamba Significa jugarse la vida En el parque Durante las patrullas Hemos tenido Ataques mortales Ataques realmente sanguinarios Hemos visto morir a gente Y muchos heridos Luis no puede garantizar La seguridad de su equipo Así que ordena A los guardas Que se retiren del parque Los animales Se quedan indefensos Ante los furtivos A Naguero El centro de operaciones Llegan noticias Que sitúan a la guerrilla Cada vez más cerca La LRA A nosotros hicieron Mucho, mucho, mucho daño Quemaron muchísimo Dos aviones Un camión El almacén Con todo el material Y mataron 14 personas Las consecuencias del ataque De la LRA Han sido muy duras Para Luis y su equipo Proteger la naturaleza En Garamba Significa estar dispuesto A correr un riesgo Muy alto Quizá demasiado Mucha gente se planteó El hecho De si se valía la pena Seguir trabajando aquí Decir Vamos a irnos A esperar A que la situación Se tranquilice Querría decir Que cuando volvieramos El parque no existiría Entonces por eso Decidimos quedarnos Para salvar Garamba Solo existe una salida Enfrentarse a la LRA Y expulsarla del parque Entonces hubo una acción Conjunta Entre el ejército De Congo El ejército Del sur de Sudán Y sobre todo El ejército de Uganda Entraron en Garamba Para intentar acabar con ello Durante meses Garamba se convirtió En una zona de operaciones Los enfrentamientos Contra la LRA Se sucedieron Por todo el parque Con resultados desiguales Lo que consiguieron fue Que la LRA Que antes era un grupo Se calcula Entre 1.500 Y 2.000 personas Se convirtiera En muchos grupos Con pocas personas La operación militar Logró que la LRA Retrocediese Al norte del río Garamba Gracias a ello Los guardas Pueden volver a patrullar Por una zona importante De su territorio Después del enfrentamiento Con la guerrilla Luis tiene que replantearse Sus objetivos Nuestra prioridad Es salvar a Garamba Entonces para salvar a Garamba Hay que hacer una serie de cosas Ahora mismo Si me preguntas ¿Qué hay que hacer ahora? Pues por supuesto Lo primero que hay que hacer Es intentar Que la gente Nos aproveche De la situación Para matar elefantes Garamba Garamba es uno De los pocos lugares De África Donde todavía Se pueden ver Grandes manadas De elefantes A final de la estación Seca Se reúnen En grupos De cientos De ejemplares Uno de los espectáculos Naturales Más impresionantes Del mundo Esta imagen Queda empequeñecida Por el recuerdo De los miles De elefantes Que recorrían Sus territorios En el pasado Fueron precisamente Esas grandes manadas Las que motivaron Al rey Leopoldo II De Bélgica A fundar El parque nacional De Garamba En 1938 En 1961 Vivían en su territorio 70.000 elefantes En 2008 Apenas quedaban 4.000 Los furtivos Matan elefantes Cogen el mafín Y se van Ya no es que estén cansados De serengeti O el gorongoro O cabango Pero si buscan otras cosas Y Garamba Tiene esas cosas Cada mañana Un equipo de observación Recorre el parque Para recoger datos Sobre los animales Un equipo de observación Es una patrulla Que no tiene Una misión concreta Más allá de Intentar dominar Una zona Y recopilar información Comprobar que los animales Están allí Y ver Cómo se comportan Esta vez El equipo de observación Termina su recorrido diario Con una sorpresa desagradable Los buitres auguran Una mala noticia Otro episodio De la guerra Por la conservación En Garamba Una víctima más De los furtivos Que los guardas No han podido remediar Una imagen Que no debería Volver a repetirse La vida de un animal Extinguida Solo por el valor De unos pocos kilos De marfil En el mercado negro Este es el drama De Garamba Y los guardas No pueden permitirlo Paul reúne A sus hombres Y organiza Una patrulla De busca y captura Si los cazadores furtivos Siguen todavía Dentro del parque Tienen que detenerlos Antes de que vuelvan A actuar La misión Puede resultar peligrosa Así que los guardas Deben ir bien preparados Pero no siempre es fácil Uno de los principales Problemas que tenemos aquí De los grandes problemas Son las armas Y la munición Por una parte La necesitamos Y por otra parte Nadie las quiere Nadie las quiere financiar La necesitamos Porque nosotros Mandamos los guardas Al parque Se van a enfrentar Con grupos rebeldes Armados Con furtivos armados Y claro Sin armas No pueden hacer nada Y por otra parte Parece ser un tema Que es tabú Nadie le gusta hablar de ello Yo puedo financiar radio Yo puedo financiar uniformes Yo puedo financiar tiendas Gasoil Coches Avión Pero armas no Para acabar esta guerra La guerra de la conservación Necesitamos armas Y munición adecuadas Las pedimos Porque ese es Nuestro mayor impedimento Para luchar Contra las bandas armadas Vienen a buscar marfil Hemos recuperado Hemos recuperado Dos colmillos Una AK-47 Y también Un arma de fuego Casera Así que Se trata De una mezcla De profesionales Y cazadores Normales En unas horas Estos cazadores Furtivos Serán puestos A disposición De las autoridades Los guardas Se juegan la vida Los furtivos Se la juegan Los guardas Pierden la vida Los furtivos La pierden Entonces Lo que es más triste De todo esto Es que al final Todo esto sirve Para que alguien Tenga una figurita De marfil En su televisión Cada vez Que una de estas operaciones Tiene éxito Los guardas Están enviando Un mensaje En Garamba Matar animales Tiene un precio Muy alto Esta operación Nos fue bien Tuvo éxito Porque ninguno De ellos Logró escapar Aunque estaban Intentando salir Del parque Porque ya no Tenían munición Los chicos Hicieron un buen Trabajo Y vamos a sacarle Mucho partido Porque ahora Les vamos a interrogar Para conocer Todos los detalles De la operación Y del mercado De todo lo que Han estado Haciendo aquí Esta nueva detención Les acerca Al objetivo De acabar Con el furtivismo En el parque Pero Luis Tiene la vista Puesta en el largo Plazo En la recuperación Total de Garamba Aunque ahora mismo Haya furtivos Aunque ahora mismo Se esté matando animales Yo creo que lo más importante Es conseguir Que siga habiendo Que el ecosistema Se mantenga Se mantenga intacto Que no se ocupe El parque Que siga habiendo animales Porque después Es más fácil Volver a tener Garamba Como hace unos años Después de meses De duro trabajo Luis termina Su gran proyecto Personal Parecía una empresa Imposible Pero el hotel Por fin Ha abierto sus puertas El mejor hotel Del Congo Situado en uno De los parajes Naturales Más impresionantes De todo el continente Yo creo que el Congo Lo tiene todo en África Desde todo el mundo Siempre que ha pensado En África Ha pensado en el Congo Caramba Tiene mucho que enseñar Y vamos a intentarlo Paul está organizando Nuevas patrullas En los próximos meses Quiere ampliar La zona de seguridad Controlada por los guardas Más allá del río Garamba Marqueta planea Colocar cinco collares más Para mejorar su estudio Sobre los desplazamientos De los elefantes Nosotros organizamos patrullas De 15 personas Que están durante 15 o 20 días En el parque Ahora los guardas Tienen que ir mínimo 15 o 20 Porque los grupos de furtivos Van de 8 o 10 Y si hay más furtivos Que guardas Sabemos quién va a perder Un territorio tan grande Como el de Garamba No es fácil de proteger En general tenemos Tres o cuatro patrullas E intentamos mandarlos Donde sabemos Que están los animales Para conocer Los desplazamientos Estacionales De los animales Luis ha puesto en marcha Un estudio dirigido Por Marqueta Una bióloga checa Decidimos marcar Unos elefantes Marcamos elefantes Con un collar Transmisor Vía satélite Entonces podemos saber En cada momento Donde están Los collares Emiten señales Vía satélite Con las posiciones De los elefantes Que se registran En los ordenadores De Marqueta La señal De uno de estos elefantes Se ha detenido Su nombre es Bomoy Y lleva 24 horas Sin moverse En el mapa Vemos que su posición No varía En estos casos Tenemos que ir Y verificar Si el elefante Se encuentra bien Quizá haya muerto O exista otro problema Para asegurarnos Tenemos que ir allí Marqueta Marqueta tiene que encontrar A Bomoy Cuanto antes Para saber Qué le ha pasado Paul le aconseja Que no salga El lugar donde Se ha parado La señal Está controlado Por la guerrilla De la LRA A pesar del riesgo Marqueta Está resuelta A salir No puedes trabajar En Garamba Si estás preocupada Por temas de seguridad Estás aquí Y sabes que hay ciertos problemas Pero si te pasas El día preocupada No puedes hacer este trabajo Si te gusta lo que haces No piensas En lo que te puede pasar Dentro de la estrategia De Luis Para rescatar Garamba Sobresale con fuerza Un proyecto Volver a situar El parque En el mapa De los turistas Más aventureros Lo que tenemos que intentar Es recuperar A nivel de infraestructuras Todo lo que perdimos Y empezar A que la gente Piense que estamos Haciendo una vida normal Que la gente vea Que es un parque normal Y poder empezar A atraer gente Para que vean Que el parque Además de LRA Además de rebeldes Además de violaciones Que es lo que se habla Cuando se habla de Congo Pues hay elefantes Hay jirafas Y hay un parque Que vale la pena Luis tiene que luchar Todos los días Contra los prejuicios Existentes Sobre el turismo Dentro de las áreas Protegidas Bueno, tanto aquí En Garamba Como en otros parques De África Hay gente que está Un poco contra el turismo Parece que quieren Conservar los parques Vírgenes El problema es que Eso es muy fácil Hacerlo cuando tienes Alguien que te da Dinero suficiente Para gestionar el parque Si no es imposible Entonces a veces Hay que elegir Entre un parque Sin turistas Y sin animales O un parque con animales Y con turistas Nosotros hemos elegido Por esto último Para sacar adelante Un plan así Hay que ser muy práctico Para acabar con éxito Su misión Con estos programas Conseguimos muchas veces Que la gente nos ayude Hay veces que la gente De alrededor Pone una trampa O mata un antilo Para comer Eso es muy difícil Controlarlo Pero no les gusta Pero no les gusta Que gente de fuera Gente sobre todo De Sudán Vengan para matar Sus elefantes Jampoz trata de ganarse La confianza de la gente Pero no es fácil Que delaten a los cazadores Les pregunta Por la zona En la que están operando Los furtivos Nadie contesta Les insinúa Que está dispuesto A recompensar La información Y de repente Alguien parece recordar Misión cumplida Tiene que ponerse en contacto Con la patrulla Para informarles Del paradero De los furtivos La llamada de Jampoz Moviliza a la patrulla Los furtivos No están lejos De donde se encuentran Ahora mismo Pone envía Una avanzadilla Para reconocer El terreno El resto Se queda En la retaguardia Cubriéndole Para minimizar El riesgo Es muy importante Saber a qué se enfrentan Tienen que localizar A los furtivos Saber su número exacto Y qué armas tienen Alrededor de las cuatro Vimos Que salía humo De debajo De los árboles Finalmente Decidimos Investigar A ver exactamente Qué es lo que ocurría Porque no había Ningún otro grupo Ni equipo de patrulla Nuestro Por esa zona La avanzadilla regresa Han encontrado Los furtivos Esta vez Esta vez no cabe No cabe ninguna duda Tienen que pensar Muy bien Cuál será El próximo movimiento Para garantizar El éxito De la misión Esta gente está dispuesta A todo Si hay un enfrentamiento Si se encuentran A los guardas Ellos nunca van a huir O a no ser Que lo vean muy mal O nunca van a rendirse Eso nunca Entonces van a intentar Que los guardas huyan O matar a los guardas Para poder seguir trabajando Entonces esto es Realmente una guerra No es que sea Una cosa rara Es la guerra Es un ejército Contra otro Un grupo Contra otro Y cada uno va a intentar Defenderse a él mismo Y acabar con ellos Cuatro Vimos Que salía humo De debajo De los árboles Finalmente Decidimos Investigar A ver exactamente Que es lo que ocurría Porque no había Ningún otro grupo Ni equipo de patrulla Nuestro Por esa zona La avanzadilla regresa Han encontrado Los furtivos Esta vez No cabe ninguna duda Tienen que pensar Muy bien Cuál será El próximo movimiento Para garantizar El éxito De la misión Esta gente Está dispuesta A todo Si hay un enfrentamiento Si se encuentran A los guardas Ellos nunca van a huir A no ser que lo vean Muy mal O nunca Si en el Museo del Prado Un señor va armado A robar las meninas La policía La policía Le van a decir No te la lleves Y si el señor dispara El policía dispara Y si muere alguien Es mala suerte Y todo el mundo lo entiende Con los elefantes No A mí lo que más me gustaría Es poder Conservar estos parques Sin armas Educando a la gente Diciendo No matéis animales Y que la gente No respetara Eso es imposible En un sitio como Garamba Solo podemos proteger Bajo el fuego de las armas El parque nacional de Garamba Es uno de los últimos lugares salvajes Y libres de África Desde el cielo Esta inmensa extensión de sabana Es de una belleza impresionante 12.500 kilómetros cuadrados Dirigidos por un biólogo español Luis Arranz Volar en sí yo creo que es bonito Pero volar en Garamba Es mucho más bonito No es tanto el hecho de volar Como el hecho de ver Lo que estás protegiendo Cuando vuelas Y ves los grupos de elefantes Los búfalos Los leones Entonces te das cuenta Que me hace la pena Y aparte del hecho De que yo creo que volar Sobre un grupo de elefantes Es de las cosas Mejor que puede haber en la vida Sin embargo Bajo la aparente calma De Garamba Desde el aire Se esconde una dura Y desconocida guerra Por la conservación De la naturaleza El parque En los últimos meses La presencia de la LRA Se ha intensificado Patrullar por Garamba Significa jugarse la vida En el parque En el parque Durante las patrullas Hemos tenido Ataques mortales Ataques realmente sanguinarios Hemos visto morir a gente Y muchos heridos Luis no puede garantizar La seguridad de su equipo Así que ordena a los guardas Que se retiren del parque Los animales Se quedan indefensos Ante los furtivos A Naguero El centro de operaciones Llegan noticias Que sitúan a la guerrilla Cada vez más cerca La LRA Necesita provisiones Y eso les dirige Inevitablemente Hacia los núcleos habitados El 25 de diciembre Atacaron Farayi Que es una población Que está aquí a 23 kilómetros Entonces ya sí Pensamos que había Una posibilidad Mandamos el avión fuera Con los voluntarios Y nos preparamos Para el ataque Y el día 2 de enero Atacaron nuestra estación A nosotros nos hicieron Mucho, mucho, mucho daño Quemaron muchísimo Dos aviones Un camión El almacén Con todo el material Y mataron 14 personas Las consecuencias Del ataque de la LRA Han sido muy duras Para Luis y su equipo Proteger la naturaleza En Garamba Significa estar dispuesto A correr un riesgo Muy alto Quizá demasiado Mucha gente se planteó El hecho de si se valía la pena Seguir trabajando aquí Decir, vamos a irnos A esperar a que la situación Se tranquilice Querría decir que cuando volvieramos El parque no existiría Entonces por eso Decidimos quedarnos Para salvar Garamba Solo existe una salida Enfrentarse a la LRA Y expulsarla del parque Entonces hubo una acción Conjunta entre el ejército De Congo El ejército del sur de Sudán Y sobre todo el ejército de Uganda Entraron en Garamba Para intentar acabar con ello Durante meses Garamba se convirtió En una zona de operaciones Los enfrentamientos Contra la LRA Se sucedieron Por todo el parque Con resultados desiguales Lo que consiguieron fue Que la LRA Que antes era un grupo Se calcula Entre 1500 y 2000 personas Se convirtiera en muchos grupos Con copocaster sonar La operación militar Logró que la LRA Retrocediese al norte Del río Garamba Gracias a ello Los A mí me preocupa Especialmente el benzeno ¿Y por qué el benzeno? Pues porque era Una sustancia Que estaba presente Entre los compuestos Orgánicos volátiles Y que Es altamente Cancerígena Incluso a dosis bajas Huellas de Chapapote La próxima semana En Documentos TV ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no es que estén cansados De Serengeti O El Gorongoro O Cabango Pero sí buscan otras cosas Y Garamba Tiene esas cosas Cada mañana Un equipo de observación Recorre el parque Para recoger datos Sobre los animales Un equipo de observación Es una patrulla Que no tiene una misión Concreta Más allá de Intentar dominar una zona Y recopilar información Comprobar que los animales Están allí Y ver Cómo se comportan Esta vez El equipo de observación Termina su recorrido diario Con una sorpresa desagradable Los buitres auguran Una mala noticia Otro episodio De la guerra Por la conservación En Garamba Una víctima más De los furtivos Que los guardas No han podido remediar Una imagen Que no debería Volver a repetirse La vida de un animal Extinguida Solo por el valor De unos pocos kilos De marfil En el mercado negro Este es el drama De Garamba Y los guardas No pueden permitirlo Paul reúne a sus hombres Y organiza una patrulla De busca y captura Si los cazadores furtivos Siguen todavía Dentro del parque Tienen que detenerlos Antes de que vuelvan a actuar La misión puede resultar peligrosa Así que los guardas Deben ir bien preparados Pero no se puede La hoguera todavía Está encendida Pero no hay rastro De los furtivos Vimos el rastro De al menos Cuatro personas Que probablemente Nos han visto acercarnos Y han huido Antes de que los alcanzáramos Ahora los furtivos Saben que los guardas Les están persiguiendo Las próximas horas Son clave Porque los cazadores Tratarán de abandonar El parque Para no ser detenidos Tienen que encontrar Su rastro Antes de que se haga de noche O los habrán perdido Marqueta y Pit Cargan el dardo Con la sustancia anestésica Para dormir a pomoy Todo ha de suceder Con la mayor rapidez Se encuentran En el momento Más peligroso Si Pit falla El tiro Pomoy Podría cargar Contra ellos Es imposible Detener a un elefante Corriendo a 40 kilómetros Ahora Pit Morkel Se tiene que aproximar Como mucho 40 metros Para poder disparar Ahora todo está En manos de Pit Morkel Pit lo ha logrado Tienen que trabajar rápido Porque el calor Y el estrés Ponen a pomoy En una situación delicada Luis Les recuerda Que tienen que darse prisa La zona no es segura Y en cualquier momento Podrían verse obligados A huir Abandonarlo Bajo los efectos De la anestesia Supondría Su muerte segura No es bueno Que el elefante Este dormido Mucho tiempo Mientras una gente Está mojándole Continuamente Para que no se seque Mucho la piel El resto Se le coge Muestras de sangre Muestras de pelos Se le pone el collar Se comprueba Que se emite Y en ese momento Se le pone antídoto Deben colocar el collar Con mucho cuidado Para que no se vuelva A perder Tiene que resistir Las altas temperaturas Y el duro trato Al que lo someterá Bomoya diario El nuevo collar Emitirá Tres señales diarias Que trazarán Todos sus movimientos Una valiosa información Que quedará registrada En el ordenador De Marqueta Pete ya ha inyectado El antídoto Para que se despierte De la anestesia El antídoto Funciona bastante Bastante rápido Entonces una vez Que el elefante Se levanta Claro no se sabe Que puede pasar Entonces en cuanto Pete dice Fuera Todo el mundo Sala a correr Bomoy se levantará Súbitamente Y muy enfurecido Es hora de volver a casa A final de la estación seca Se reúnen en grupos De cientos de ejemplares Uno de los espectáculos Naturales Más impresionantes Del mundo Esta imagen Queda empequeñecida Por el recuerdo De los miles De elefantes Que recorrían Sus territorios En el pasado Fueron precisamente Esas grandes manadas Las que motivaron Al rey Leopoldo II De Bélgica A fundar el Parque Nacional De Garamba En 1938 En 1961 Vivían en su territorio 70.000 elefantes En 2008 Apenas quedaban 4.000 Los furtivos Matan elefantes Cogen marfil Y se van El marfil Está subiendo de precio Pero realmente El furtivo Que lo mata No se lleva casi nada Se juega la vida A veces la pierde Se llevan Dos colmillos No saca nada Saca lo suficiente Para poder vivir Tres días Volver a comprar munición Para venir a matar más Entonces los que ganan dinero Son los intermediarios Me imagino Y la gente En Europa En el occidente Que los compra En esta batalla Por la conservación Ninguno de los dos bandos Sale ganando Los furtivos No necesitan Matar elefante Para comer Los guardas No necesitan Matar un furtivo Para cobrar Entonces es Por el capricho De unos cuantos En Europa O en Estados Unidos O en Asia Que la gente Está intentando No solo acabando Con los elefantes Sino que la gente Está muriendo Por eso Desde que Luis Llegó a Garamba En 2008 El número de elefantes Se ha mantenido E incluso ha aumentado En algunas zonas Todas las energías Dedicadas a la lucha Por su conservación Están mereciendo la pena Una vez expulsada La guerrilla Luis y su equipo Tienen que volver A centrarse En su principal objetivo La lucha Contra el furtivismo Esa Es ahora Su prioridad absoluta Para lograrlo Luis ha creado Un sistema de patrullas Que recorre El parque A diario Al mando Está Paul El jefe De seguridad Del parque Encontramos A Polo Niango Que era una persona Que había trabajado Más de 30 años En el servicio De lucha Contra los furtivos En Kenia Paul lleva ahora mismo Casi 3 años y medio Con nosotros No solamente Forma los guardas Sino que los dirige Los controla Y los organiza El trabajo De conservacionista Es una vocación Es diferente A otras profesiones Nosotros Tenemos la obligación De conservar La multitud De especies Que existen En Garamba Desde el aire Luis realiza Vuelos disuasorios Todas las mañanas Con su avión Así los furtivos Saben que alguien Cuida de Garamba Que ya no es Tierra de nadie Yo creo que La presencia En el parque Ayuda mucho Los furtivos Tienen miedo Los furtivos Saben que se juegan La vida Y los furtivos Se lo piensan mucho Antes de ir a matar A matar un animal Alrededor de las cuatro Vimos Que salía humo De debajo De los árboles Finalmente Decidimos investigar A ver exactamente Qué es lo que ocurría Porque no había Ningún otro grupo Ni equipo de patrulla Nuestro Por esa zona La avanzadilla regresa Han encontrado Los furtivos Esta vez No cabe ninguna duda Tienen que pensar Muy bien Cuál será El próximo movimiento Para garantizar El éxito De la misión Esta gente Está dispuesta A todo Si hay un enfrentamiento Si se encuentran A los guardas Ellos nunca van a huir A no ser que lo vean Muy mal O nunca Si en el Museo del Prado Un señor va armado A robar las meninas La policía Le van a decir No te las lleves Y si el señor dispara El policía dispara Y si muere alguien Es mala suerte Y todo el mundo lo entiende Con los elefantes No A mí lo que más me gustaría Es poder conservar Estos parques Sin armas Educando a la gente Diciendo No matéis animales Y que la gente No respetara Eso es imposible En un sitio como Garamba Solo podemos proteger Bajo el fuego de las armas El parque nacional de Garamba Es uno de los últimos lugares salvajes Y libres de África Desde el cielo Esta inmensa extensión de sabana Es de una belleza impresionante 12.500 kilómetros cuadrados Dirigidos por un biólogo español Luis Arrant Volar en sí yo creo que es bonito Pero volar en Garamba Es mucho más bonito No es tanto el hecho de volar Como el hecho de ver Lo que estás protegiendo Cuando vuelas Y ves los grupos de elefantes Los búfalos Los leones Entonces te das cuenta Que merece la pena Y aparte del hecho De que yo creo que volar Sobre un grupo de elefantes Es de las cosas Mejor que puede haber en la vida Sin embargo Bajo la aparente calma De Garamba Desde el aire Se esconde una zona tan insegura Unos minutos más tarde Luis divisa una manada de elefantes Si Bomoy sigue vivo Tiene que estar con ellos Se ponen en marcha En la dirección Que les indica Luis Buscan a Bomoy dentro de la manada Marqueta lo reconoce Bomoy está vivo Pero no lleva puesto el collar Lo ha perdido Tienen que ponerle uno nuevo Y no les queda mucho tiempo Mientras tanto Los guardas continúan Su patrulla por el parque Lo hacen en pequeños grupos Una avanzadilla Investiga el terreno El resto cubre la retaguardia El grupo de avanzadilla Les alerta de la presencia De furtivos en la zona Han de ponerse a cubierto Y prepararse para el enfrentamiento La alerta es máxima en la patrulla Al investigar sobre lo que ocurría Hemos descubierto el humo de una fogata Junto a una gran arboleda Parece que han encontrado El campamento de los furtivos Paul y el resto de mandos Se reúnen para discutir El siguiente movimiento Organizan un despliegue táctico Para minimizar el riesgo De la operación Normalmente cuando los guardas Los encuentran No se suelen rendir Suele haber tiroteo Y suele morir gente Cuando cogemos alguno Nosotros los ponemos siempre A disposición de las autoridades de Congo Nosotros le tomamos declaración Y durante 24 horas Las tenemos allí Y luego enseguida llamamos A la policía O a la autoridad militar Porque muchas veces Los furtivos son militares Que se hacen cargo de ellos Los guardas se acercan sigilosamente A la arboleda Donde se esconden los furtivos En situaciones similares Normalmente planeamos Paul decide continuar Antes de que caiga la noche Los buitres disponen De apenas unos minutos Para devorar los restos del león Una carroña es un botín codiciado En esta parte del mundo Con las hienas en escena Los buitres han de conformarse Con los restos El grupo de Marqueta Avanza por la inmensa sabana de Garamba Tienen que entrar y salir Lo más rápido posible Para minimizar el riesgo De un ataque de la LRA Desde el suelo Resulta casi imposible Localizar a Bomoy A pesar de su gran tamaño Así que dependen de Luis Quedan muy pocas horas de luz Si no encuentran a Bomoy pronto Van a tener que dar la vuelta Porque no pueden acampar En una zona tan insegura Unos minutos más tarde Luis divisa una manada de elefantes Si Bomoy sigue vivo Tiene que estar con ellos Se ponen en marcha En la dirección que les indica Luis Buscan a Bomoy dentro de la manada Marqueta Marqueta lo reconoce Bomoy está vivo Pero no lleva puesto el collar Lo ha perdido Tienen que ponerle uno nuevo Y no les queda mucho tiempo Mientras tanto Los guardas continúan su patrulla Por el parque Lo hacen en pequeños grupos Una avanzadilla investiga el terreno El resto cubre la retaguardia El grupo de avanzadilla Les alerta de la presencia De furtivos en la zona Han de ponerse a cubierto Y prepararse para el enfrentamiento Van a tener que dar la vuelta Yampol trata de ganarse la confianza de la gente Pero no es fácil que delaten a los cazadores Les pregunta por la zona En la que están operando los furtivos Nadie contesta Les insinúa que está dispuesto A recompensar la información Y de repente Alguien parece recordar Misión cumplida Tiene que ponerse en contacto Con la patrulla Para informarles Del paradero de los furtivos La llamada de Yampol moviliza a la patrulla Los furtivos no están lejos De donde se encuentran ahora mismo Pol envía una avanzadilla Para reconocer el terreno El resto se queda en la retaguardia Cubriéndoles Para minimizar el riesgo Es muy importante saber A qué se enfrentan Tienen que localizar a los furtivos Saber su número exacto Y qué armas tienen Alrededor de las cuatro Vimos que salía humo De debajo de los árboles Finalmente Decidimos investigar A ver exactamente Qué es lo que ocurría Porque no había ningún otro grupo Ni equipo de patrulla nuestro Por esa zona La avanzadilla regresa Han encontrado a los furtivos Esta vez no cabe ninguna duda Tienen que pensar muy bien Cuál será el próximo movimiento Para garantizar el éxito de la misión Esta gente está dispuesta a todo Si hay un enfrentamiento Si se encuentran a los guardas Ellos nunca van a huir A no ser que lo vean muy mal O nunca van a rendirse Eso nunca Entonces van a intentar Que los guardas huyan O matar a los guardas Para poder seguir trabajando Entonces esto es realmente una guerra No es que sea una cosa rara Es la guerra Es un ejército contra otro Un grupo contra otro Y cada uno va a intentar Defenderse a él mismo Y acabar con ellos Avanzan en silencio Muy concentrados Muchos guardas han muerto En este tipo de... Yo creo que esto ha sido Gracias a la gente Que nunca ha abandonado Garamba Siempre ha habido gente Aquí dispuesta A seguir luchando Por el parque El objetivo más importante De Luis Es la conservación De la fauna del parque El principal problema De Garamba Es el furtivo La gente va al parque No porque necesite el parque Sino va a matar Y la mayoría de las veces Va a matar elefantes Dejan el elefante Cogen los colmillos Y se van a venderlo Entonces no es por hambre No es por necesidad Es porque quieren hacer negocio Entonces a nosotros La prioridad ahora Es acabar con el furtivismo en Garamba Para proteger a los animales Garamba cuenta con 150 guardas Que patrullan noche y día Por el territorio Desde hace meses Los guardas se enfrentan A un peligro Que les impide hacer su trabajo Un peligro Que se ha convertido En la mayor preocupación De Luis Ya que era complicado Pero la verdad Que no me imaginaba Que fuera tanto A nivel de seguridad Yo, hombre Todo el mundo sabe Que Congo Es un país También difícil Y no seguro Pero no sabía Que había este problema Joseph Coni Es el líder De la LRA La Law Resistance Army Una banda De guerrilleros Sugandes Es extremadamente peligrosa Que ha hecho del parque Su guarida La LRA lleva En la zona de Garamba Desde hace más de 5 años Pero al final Del año 2008 Empezaron a atacar poblados Empezaron a secuestrar niños Supongo para intentar Hacerse más fuerte El resultado de sus ataques Es aterrador Dos millones de desplazados Más de 12.000 personas asesinadas 65.000 niños secuestrados Y convertidos en soldados Y asesinos En los últimos meses La presencia de la LRA Se ha intensificado Patrullar por Garamba Significa jugarse la vida En el parque Durante las patrullas Hemos tenido Ataques mortales Ataques realmente sanguinarios Hemos visto morir a gente Y muchos heridos Luis no puede garantizar La seguridad de su equipo Así que ordena a los guardas Que se retiren del parque Los animales se quedan indefensos Ante los furtivos A Naguero El centro de operaciones Llegan noticias Que sitúan a la guerrilla Cada vez más cerca La LRA necesita provisiones Y eso les dirige Inevitablemente Hacia los núcleos habitados El 25 de diciembre Atacaron Farayi Que es una población Que está aquí a 23 kilómetros Entonces ya sí Pensamos que había Una posibilidad paisaniels Gracias.